¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Quién podrá, pues, enumerar tan grandes peligros? ¿Quién podrá enumerar desastres tan lamentables? Pues, aunque todos sus miembros se convirtiesen en lengua, no podría de ninguna manera la naturaleza humana referir la ruina de España, ni tan grandes males como ésta soportó. ¿La batalla de Guadalete? Bueno, en Historia todo es sujeto a cambio y puede que hoy en Ver un Artist Historia Militar le empecemos a poner otro nombre a la batalla que cambió el curso de la Historia de Hispania o España con la llegada de Taric. Vamos a ver con mi amigo y experto en este periodo de la Edad Oscura y también del Reino Visigodo qué sucedió realmente en la batalla que conocemos por Guadalete, pero la realidad es que a lo mejor no fue allí. Vamos a intentar viajar en el tiempo a los montes transductinos para conocer qué sucedió realmente tal día del año 711. Vamos a conocer la batalla que cambió. Llegamos hasta la religión de España durante un tiempo. Vamos a ver con nuestro amigo José de la Chica esta historia. Pero antes, como siempre, me presento. Soy Francisco García Campa y esto es Ver un Artist Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy, como siempre, os pido que si os gusta este programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y en este caso compartáis el programa más aún porque vamos a dar un cambio bastante profundo en la historia, la terminología, porque durante años siempre nos referimos a la batalla de Guadalete. Y hoy, gracias a José Soto Chica y la teoría que ella defendía en sus libros y hasta profundizando mucho más en esa visión, puede que cambiemos el nombre. Empezamos y ya sabéis, esto es Ver un Artist Historia Militar. Si os gustan nuestros programas, nos podéis invitar un café o una sidrina o una cerveza en los sistemas de Patreon, Paypal y también en los Bizum que aparecen en pantalla. Muchas gracias a todos los mecenas, que gracias a vosotros tenemos más fuerzas para seguir contando historias. Ya no os molesto más y empezamos con nuestro amigo José Soto Chica. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos, compañeros en los caminos de la historia. Pues aquí tenemos compañeros de todo tipo y tenemos un amigo tuyo también, que es nuestro amigo Yeyo, que está aquí viendo el programa con el que hicimos un programa sobre la conquista islámica de España, basado en su libro. Sí, estupendo que estamos viendo el libro, el de Yeyo Balbá, que además ha tenido la gentileza de proporcionarnos fotografías e imágenes que nos van a venir muy bien para ilustrar esta charla. Exactamente, cuando lleguemos al momento de la teoría veremos imágenes que nos sirven para visualizar este lugar que muchos españoles ya lo conocerán porque pueden vivir justo allí sin saber que allí es la famosa Guadalete realmente, no es donde creemos siempre que fue. Pero bueno, antes de hacer spoiler, vamos a intentar conocer un tema que ya tratas en tu libro Los Visigodos, hijos de un dios furioso. Ahí haces ya una visión de esta teoría que vamos a ver en el programa y la fuiste perfeccionando y completando en lo que lleva el tiempo y este año, este mes, apareces en prensa ya en varios periódicos dando esta teoría ya a la voz pública. Así es, realmente la primera vez que yo rondé la zona como lugar probable de la batalla fue en 2019 con Imperios y Bárbaros. En 2020, con la ayuda de Eduardo Cávano, pues me acerqué un poquito más al terreno y ahí nos dimos cuenta de que aquí hacía falta un equipo multidisciplinar porque estábamos muy seguros de lo que estábamos diciendo pero sabíamos que era una empresa para varios. Y ahí es cuando empieza realmente el proyecto tal y como ahora lo hemos diseñado, ¿no? Donde están tres arqueólogos de primera Eduardo Cávano, Mónica Camacho, Ana María Berenjeno donde tenemos un geólogo y paleoclimatólogo que ha reconstruido el paisaje, que ha reconstruido el clima, que ha reconstruido el rellieve del campo de batalla tal y como era a comienzos del siglo VIII Francisco Jiménez que es investigador del CECID y uno de los grandes especialistas en paleoclima que hay en España. Tengo también la suerte de poder contar con una traductora de árabe que nos acerca a profundizar en los textos árabes porque a veces nos podemos encontrar con pequeñas disonancias o pequeños matices con respecto a las traducciones que en el texto árabe se aclaran y mi propia persona además de alguien muy especial porque hay que pichar el terreno y ahí ha estado Pepe Turrillo bombero forestal que nos aconseja que nos lleva que nos explica las tradiciones de la zona en fin y con este equipo de gente tan maravillosa pues nos estamos acercando cada vez más ya no solo a la resolución de este enigma de donde realmente se celebró la batalla sino a conocer muy bien los entresijos de la campaña la reconstrucción de las calzadas romanas que se usaron la reconstrucción del paisaje como he dicho antes la reconstrucción de las tácticas en fin estamos profundizando mucho y ahí tenemos resultados que en breve aparecerán en una publicación científica Bueno, pero antes de lo científico viene la divulgación y aquí está Belumertis Exactamente, para eso Bueno, y además esto es lo que realmente hace interesante a la historia el acercarla a la gente no solo para que entre los especialistas debatamos sino también para acercar lo que queremos nuestras hipótesis o nuestras tesis o nuestras certezas cuando se comprueban hay que acercarlas a la gente porque la historia si no se acerca a la gente no es realmente historia Pues vamos eso es justo lo que yo pienso y cuando empecé a hacer ya el blog y después este canal ya en el año 2011 empecé un blog que no sabía yo que iba a dar el salto este a YouTube y en dos años bueno 30.000 seguidores me parece una buena marca para un canal que no se basa en cosas demasiado llamativas o en temas tratados a veces a la ligera a la ligera justo aquí es Café Intenso programas de dos horas para explicar lo que otros en cinco minutos explican que está bien los cinco minutos pero bueno aquí vamos al Café Intenso y a gente como tú que puedo decir que sois amigos ya sin conocernos y ya llevamos más de tres años juntos cuando sacaste Imperios y Bárbaros ya hace tres años me acuerdo que Desperta Ferro me mandó tu libro y pedí contacto con la editorial y empezamos a hablar y fuiste de los primeros casi que dices el salto a Bellum Artist Podcast y después ya empezamos esta relación que en YouTube ya tenemos varios programas uno de ellos es el de la serie de los visigodos que recomiendo a la gente ver y el tercer episodio que se llama Apogeo y caída del reino visigodo ahí tratamos bueno el reinado de Sisenando hasta Rodrigo y justo el final de la serie es esta batalla y un poco las consecuencias lo que vamos a hacer hoy es meter más zoom en este episodio para conocer en sí cómo fue esta batalla el contexto previo y sobre todo la batalla y la teoría del lugar que es lo que más creo que puede cambiar a muchos la visión pues Pepe vamos a empezar hoy por el por el porqué de esta batalla es decir un poco el contexto efectivamente hay que contextualizar vamos a comenzar por el reino visigodo el reino visigodo a comienzos del siglo VIII está inmerso en una crisis los textos nos lo muestran así desde las últimas leyes que conservamos visigodas que son precisamente de esos primeros años del siglo VIII al propio texto contemporáneo de la mozárabe de 754 que está escrita por un contemporáneo de los hechos incluso lo que se recoge en las fuentes árabes las más cercanas y las más fiables como las por ejemplo estamos viendo un reino golpeado por una serie de males un cambio climático que se está extremando en este caso el problema era el enfriamiento y la falta de lluvia lo cual en una sociedad de base agrícola pues era un un problema un desastre de hecho ya se iba viendo ese cambio incluso en las legislaciones incluso en la legislación en ese famoso liber judiciorum ya se estaba viendo la preocupación por el riego por el agua etcétera pero conforme avanza el siglo VII digamos que climáticamente hablando el reino visigodo está sufriendo un auténtico azote con malas cosechas reiteradas con hambrunas generalizadas y ya sabéis que las hambrunas generalizadas muchas veces van acompañadas de epidemias de pandemias y también fue lo que ocurrió tenemos los datos sobre una epidemia muy potente de peste bubónica también al comienzo del siglo VIII y a eso ya le añadimos una época de convulsión política muy fiera que se iba arrastrando que se iba larvando desde los reinados de hervigio que había depuesto de manera infame a Wamba el rey Wamba el reinado el reinado de Égica que era sobrino de Wamba pues casi es una especie de ajuste de cuentas y el propio Wittiza Wittiza que bueno es un chico muy joven que intenta un poco calmar la situación de agitación de enfrentamiento entre facciones en el que se hallaba el reino visigodo sabemos que Wittiza es o bien muere de muerte natural o bien fue asesinado la cosa no queda nada claro lo que se queda claro en el texto de la mozárrabe es que Rodrigo llega al poder de forma irregular y de forma violenta no sabemos si él lucha con otros rivales cercanos a la familia de Wittiza o si incluso eliminando al propio Wittiza lo cierto es que está claro que el reino visigodo en 710-711 se hallaba en una situación de guerra civil de guerra civil repaso sequía hambruna además una sequía y una hambruna prolongada desde 706-707 pandemia y guerra civil guerra civil en la que tenemos a un candidato barra usurpador o no o legítimo depende como queramos verlo en la tarraconense y en la narbonense a Gila II problemas también en la propia Toledo en la Bética un rey que está siendo contestado porque ha llegado de forma irregular al poder que es Rodrigo etcétera etcétera y una familia de pancada del poder los hermanos y los hijos de Wittiza que todavía eran niños pequeños pero ahí estaban sus demás parientes y en especial sus hermanos para reivindicar los derechos de esa familia que había controlado el trono durante muchos años es decir no se podían dar condiciones peores para un reino en un momento tan peligroso y si cambiamos el foco y nos vamos al califato Omeya pues tenemos todo lo contrario tenemos un reinado fabuloso que es el de Atelmalik 685-705 que consigue acabar con las guerras civiles que consigue imponer su voluntad durante el cual se conquista Cartago ciudad romana bizantina que era la llave del norte de África cae en el año 698 definitivamente y su hijo su sucesor perdón Walid primero 705-715 que va a continuar la conquista del norte de África que va a abrir el camino a la India y a lo que es centro-Asia con la toma de Samarkand es decir estamos en el apogeo del califato Omeya y de las conquistas árabes ahí te interrumpo se fue sí perdona no que se te fue la cámara José ah vale ya pero se ha ido no no estás ahí si fue la cámara sí bueno es igual venga venga si puedes déjalo vale no no pero voy a intentar restaurarla o no lo que tú me digas inténtalo si puede sí pero no sé cómo se hace vamos a ver a ver si tengo hoy una combinación de teclas o algo van a ver los los espectadores cómo funciona un investigador ciego vale voy a ver ahí va a ver qué hace hay mucha gente que puede que no lo sepa José es invidente o sea es ciego y a pesar de eso tiene la mayor capacidad visual de la historia y aquí tenemos a Yau este es mi compañero de trabajo esta vocecita que estáis oyendo cuadro de lista conmutación de tareas conmutación de tareas bandeja de cargando Microsoft de apps de KPEWAC encendido botón enlace más información encendido encendido botón de nivel de encabezado si denuncias un uso de nivel de encabezado uno quiere protegerte sin enlace más información sobre cómo denunciar un uso encendido botón encendido botón entender de KPEWAC pruébalo botón encendido botón pruébalo botón ha saltado una especie como de antivirus control e control e vale vamos a ver seleccionado BPEWAC de KPEWAC de JHG gráfico de una pizarra de miro con dos participantes punto gráfico reúnete alrededor de una pizarra intercambia ideas ruedalo botón ruedalo botón control e de nuevo supongo no seleccionado fuera cámara por alguna cosa no hay cuadros de edición en esta página lo importante es lo que dices no pasa nada ahora documentos imágenes documento escritorio no 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 me deja no me deja tranquilo en este momento me dio martes historia militar me dio martes historia militar menor que logotipo de go enlace a envío sí, aquí estamos ya perdona, ya lo tengo enlace a envío está invitando a enlace unirse a la llama enlace enlace enter sin título y un aviso micrófono conectado a tecno visitado enlace volver a la paviso al BPE de KPEWAC de KPEWAC de KPEWAC no, no, deja lo pepe, deja ahora ¿ya? no, no con eso no, porque va a centrar dos veces y solo no te lo olvides activar cámara abre paréntesis control más se cierra paréntesis botón aplicar efectos visuales botón MET visitados es otro enlace cambiar de cuenta más desaplicar cuadrícula comprobar audio y video fin de cuadrícula comprobar audio y video botón enter MET de KPEWAC JHG vista previa para nivel de graba y reproducen y se guardará capturar y diagnóstico cerrar botón captur y se guardará y repró nivel de encabezado una vista previa de la imagen y el sonido enviar comentarios vista previa enviar y graba dice capturar lo que dices lo siento pero no me dejas con tus imágenes que yo hablo eso es algo porque cayó algo de tu ordenador en un sistema eso no lo vas a reparar entonces vas a ver apaga al amigo tuyo ¿cómo se llamaba? Yeyo viajamos a Yaw si seguimos porque si no se nos va la noche con este problema proyecta tus imágenes lo que te comentaba en el tema del Islam el primer programa que hicimos juntos ahora recuerdo fue la espada del Islam las primeras conquistas y ahí tratamos el tema en profundidad hay una propuesta que te la has vuelto ahora se la dije a Yeyo también de hacer un día juntos los tres tú yo y ello bueno yo como moderador un programa sobre el comienzo del Islam si te animas con Yeyo a hacerlo los tres pues sobre los orígenes del Islam yo no tengo inconveniente yo mi tesis fue de eso por eso por eso y musulmanes el fin del mundo antiguo y el inicio de la media en oriente pues ahí tenemos un día para hacer un programa los tres juntos y que puede estar muy interesante yo te lo dejo ahí y después hablamos con Yeyo y lo vamos a organizar yo encantado de estar con Yeyo y de estar contigo genial pues tenemos esta expansión que va por toda África ya llega a Cartago y va hasta extendiéndose hasta Marruecos y ahí entra en contacto con Hispania con el concepto de más allá del mar todavía se registran combates contra los romanos en la zona al oeste de Cartago la zona de Bizaque y de Numidia en los siguientes años de hecho quien termina la conquista es Musa precisamente Musa que va a ser luego el primer también el conquistador vamos va a ser el conquistador y que va a ser nombrado Balí de Ifriquilla de África realmente la zona de lo que sería hoy la Yebala la zona de Tánger de Teuta de Tetuán toda esa zona no la van a controlar hasta 708 709 y claro fíjate lo que te estoy diciendo 700 años 709 claro estamos estamos llegando ya a un momento en que tenemos a un imperio en el apogeo de su expansión y a un reino metido en una situación de crisis total son cuando esos dos factores se dan en historia suele ocurrir una conquista y eso es lo que tenemos es decir porque en el año 710 un personaje muy misterioso el conde de Don Julián ahora si quieres hablamos un poquito sobre él va a pactar va a pactar Musa y eso significa puesto que este señor controla a Ceuta y Algeciras y en muchos textos también Tánger originalmente antes de que se lo arrebataran pues eso significa que la puerta del estrecho está abierta y por esa puerta inmediatamente primero con una serie de algaras y luego ya con un desembarco en toda regla pues van a entrar los musulmanes ahí hay una teoría que en el programa con Yeyo sobre la conquista islámica de España creo que lo tratamos ahí o es algo que tengo yo en mente no sé de algún libro de los libros vuestros el tema de cómo se hizo el cruce es decir logísticamente cómo se hizo si en una sola vez en una especie de taxi perpetuo de barquitos con pocos barcos fueron pasando muchas veces mira las fuentes musulmanas tenemos que tener en cuenta que son muy tardías y además digamos que su concepto de historia no es el que nosotros tenemos en la cabeza es decir cuando un autor musulmán habitualmente hay excepciones hay grandes historiadores musulmanes como Ibn Khaldun por ejemplo pero habitualmente están más interesados en algún asunto propio y contemporáneo por ejemplo de mostrar el papel de su tribu o de su familia o de tal o cual escuela de interpretación del Corán están más preocupados por temas digamos tangentes que por la propia historia en sí con lo cual digamos que muchas veces su información hay que saber tamizarla muy bien y luego son muy tardías la primera fuente que conservamos directamente es la de Al-Hakam que está escrita en 860 pero es que tenemos fuentes incluso de comienzos del siglo XVII como Al-Makari que sí que está citando textos muy anteriores y que gracias a él conocemos pero no deja de ser una fuente de comienzos del siglo XVII y con algo que se produce que es el engordamiento del texto efectivamente efectivamente entonces ¿qué quiero decir con esto? que las fuentes islámicas insisten en dos cosas insisten en que el cruce se hizo con ayuda de don Julián que para mí está claramente que fue el último gobernador bizantino del tema sectenciano lo que pasa es que ahora no vamos a entrar en ello pero que se queda descolgado a partir de o en 698 o en 695 perdón o en 705 se queda descolgado del gobierno central de Constantinopla y pacta con los con los visigodos y pone sus barcos algunas veces dicen 4 algunas veces dicen 6 algunas veces dicen 7 a disposición de estos de estos ejércitos ¿no? pero también las fuentes islámicas nos dicen que Tariq construyó barcos y luego hay algo que no podemos dudar que esto sí es un dato en el año en el año 700 los musulmanes construyen unos astilleros y unos arsenales en Túnez Hassan Ibn al-Numan al-Ghazani que fue valid y friquilla y conquistador de Cartago en 698 construye trae de hecho a mil artesanos coctos a Túnez y los instala allí esta flota según nos cuentan Teófanes y el patriarca Anicéforo esta flota participó en el asedio de Constantinopla en la primavera de 718 y estaba formada por 360 cargueros barcos de transporte muchos de esos barcos nos dice Teófanes podían transportar hasta 100 soldados en su cubierta ¿eso qué quiere decir? había barcos los musulmanes disponían de barcos desde el año 700 tenían una flota operativa que además precisamente en esos años atacan Cerdeña atacan Sicilia en el año 712 Musa no tiene problema en desembarcar con 10.000 hombres en Algeciras esa flota estaba operativa aún así las fuentes musulmanas insisten en que no participó en el desembarco de Tariq y para mí esto es muy difícil de explicar es muy difícil de explicar se puede explicar porque Tariq lo hizo de motu propio sin tener el consentimiento pleno de Musa lo cual explicaría el enfado que Musa tuvo con él y la disputa que tuvo con él o bien que las fuentes no nos están dando toda la información lo que sí estoy seguro es que con 4 barcos o 5 no pudieron pasar los 7.000 hombres con los que Tariq terminó desembarcando en lo que hoy sería la bahía de Algeciras en eso coincidimos salvo que sea muchas veces el mismo dando vueltas las fuentes hablan de eso de que una y otra vez los barcos iban y venían y que bueno que no levantaron sospechas porque era el tráfico habitual de comerciantes para mí la gran pregunta fíjate y lo he hablado con Yerio la gran pregunta es ¿dónde estaba la flota Visigoda? porque sabemos que existía de hecho participó en la campaña de Wamba en el año 673 contra los rebeldes de la Narbonense y participó haciendo desembarcos anfibios y también sabemos que en el año 698 por la crónica Mozárabe que esta existía por un contemporáneo un personaje que todos conocéis Teodomiro de Murcia Tukmir según la fuente árabe rechazó un ataque de la flota bizantina es decir ¿dónde estaba esa flota? ¿por qué no intentó interceptar a los musulmanes durante ¿podría estar en manos de algún rebelde? ¿que no las controlase el rey? ¿qué? ¿perdona? que no lo controlase el rey la flota que estuviese en manos del rebelde exacto Francisco exacto para mí la única explicación es que esa flota tuviera su punto de amarre en algún puerto de la Tarraconense o simplemente que se hubiera pasado a Gila II la Tarraconense y la Narbonense estaban en manos de Gila II es la única explicación de por qué no hay ninguna operación naval en el estrecho ¿por qué no intentan? porque hubiera sido muy fácil rechazar todo el mundo sabe lo difícil que es una operación anfibia el desembarco de tropas es una de las operaciones más complejas en el ámbito militar y sin embargo Tariq no tuvo problemas excesivos algunas fuentes hablan de que sí de que se reunió gente en la costa para hacerle frente y que por eso se vio obligado a desembarcar en un sitio tan poco propicio como podía ser el Peñón de Gibraltar en un principio también sabemos por esas fuentes que el desembarco estuvo muy bien preparado en un principio Tariq pasa con 1700 hombres y al mismo tiempo Don Julián que ya había sido o que había controlado anteriormente Algeciras vuelve a tomar Algeciras de hecho va a ser la base operacional de Tariq va a ser Algeciras en cualquier caso el paso del estrecho se efectuó y en mayo de 711 Tariq después de un primer desembarco llega a reunir 7000 hombres en Gibraltar que se dice pronto sí 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 y mientras tanto digamos en la península en Hispania o en España existían conflictos internos estaban a otras cosas o ya estaban sabiendo ya sabían algo de que podía pasar esto o estaban muy concentrados en otra cosa estaban avisados a ver ya a finales de 709 o en la primavera de 710 las fuentes ya nos hablan de un primer ataque algunos dicen que ese primer ataque lo infectó el propio Don Julián ¿vale? desde Ceuta lo que es cierto es que un poquito más tarde vamos a tener el desembarco de un personaje también carismático Tarif con F que da nombre a Tarifa Abuzara que va a hacer una incursión según las fuentes con 400 infantes y 100 jinetes y va a saquear lo que hoy sería el campo de Gibraltar esa zona del sur de Cádiz desembarcando en Tarifa va a haber incluso una segunda expedición de Don Julián según algunas fuentes es decir que a lo largo del año 710 vamos a tener continuas incursiones de hecho la propia crónica Mozárabe de 711 nos dice en un momento dado que no solo estaba operando Tarif sino también el propio Tarif con F Abuzara y otros es decir que esas incursiones desde 710 eran continuas e incluso se mantenían sobre el terreno y convergían entre sí es decir desde el año 710 en Toledo tenían noticias de que había continuas incursiones en el sur de la península pero digamos que podían ser incursiones de saqueo es decir dentro robo y marcho eso es lo que o ya unas previas de exploración también sí exploración saqueo lo cierto es que en aquel momento en Toledo estaban a otra cosa estaban en un momento de convulsión política brutal después de la muerte de Huitiza en situación bastante peculiar bastante extraña lo que podríamos denominar vamos a llamarlo así con muchas comillas golpe de Rodrigo lucha con el bando Huitizano y sobre todo esa lucha esa guerra civil al menos puede que incluso hubiera más candidatos al menos contra Gila II que controla la tarraconense y la narbonense y en eso estaba Rodrigo en la zona de Pamplona combatiendo a Gila II y a su aliado Vascones cuando le llegan noticias de que lo que habían sido incursiones de saqueo se han transformado en algo más grande porque Tari ha desembarcado con 7000 hombres luego hablaremos sobre su ruta cuando queramos ubicar la batalla pero lo cierto es que Tari baja de Gibraltar a Cartella entra en Algeciras ya controlada por Don Julián y en alguna zona del sur de Cádiz que no especifican las fuentes ya tiene una primera batalla contra el ejército provincial de la Bética probablemente dirigido por Teodomiro que luego va a ser el famoso Teodomiro de Murcia Tukmir al que derrota y al que incluso persigue durante un buen trecho y esa derrota de un ejército provincial del ejército del Dux de la Bética o al menos del ejército del comandante al que Rodrigo había designado para hacer frente a esas incursiones pues es lo que hace que Rodrigo se dé cuenta de que esto no son simples incursiones de saqueo pues tenemos ya una amenaza que en Toledo podía servir como aglutinador e intentar enviar mensajeros a los rebeldes o a los otros reyes para intentar juntos defender el territorio que es común en teoría se mataban por ver quién era el rey de ese territorio pero lo lógico a lo mejor ante un ataque es aglutinarlos si no recuerdo mal al principio lo que hizo Rodrigo fue preocuparse más bien de los rebeldes y después ya se concentra todas sus fuerzas en el sur bueno él estaba en campaña en la zona de Pamplona lo cual nos quiere decir que probablemente estaba combatiendo a los partidarios de Agila II entre esos partidarios estarían los vascones él no va a conseguir la colaboración de Agila II de Agila II apenas si tenemos noticias más allá de las numismáticas y de su aparición en una lista de reyes ¿vale? aparte de eso no sabemos nada más lo que sí sabemos es que Rodrigo al menos pudo alcanzar cierta estabilidad o pacto con los partidarios del anterior rey y de sus herederos de Villiza porque es contingente de ellos con los que termina por conformar un gran ejército un gran ejército que reúne en Córdoba Córdoba había sido su base tradicional de poder también la había sido de los vitizanos y allí reúne una hueste bastante considerable en la que sin embargo ya desde el primer momento está el germen de la discordia las fuentes insisten en que había mucha desconfianza entre Rodrigo y los vitizanos tanta que incluso estos reúnen sus huestes fuera de Córdoba porque no se fían de Rodrigo y las reúnen en una raval de Córdoba en secunda a las fueras de Córdoba al otro lado del río Guadalquivir la noticia de este ejército que era bastante imponente llega a Tarik y entonces lo que hace Tarik o Tarik es enviar emisarios a su gobernador a su balí que está en Caibán en Ifriquilla pidiéndole refuerzos diciéndole se nos viene encima una gran hueste yo necesito refuerzos y os recuerdo la flota de Túnez la flota de Túnez tripulada por coctos cristianos coctos nahuatila ¿vale? embarca tropas 5.000 refuerzos desde Túnez que desembarcan en el puerto de Alquetida que es la base logística de Tarik de manera que Tarik hace subir su efectivo al menos 12.000 hay fuentes árabes que dicen que eran 13.000 incluso alguna fuente te los desglosa 2.000 o 3.000 árabes dependiendo de a qué fuente acuda 10.000 bereberes y hasta nos dan cifras de guerreros negros o esclavos negros 700 incluso llegan a decirnos y a esos contingentes se sumaron tropas del propio don Julián que probablemente serían asparicas cristianos de lengua latina del norte de África hay un texto muy curioso de Ibn Had que nos dice que Al-Ándalus fue conquistada por un ejército de egipcios bereberes y asparicas ¿no? eso nos da la idea de que este ejército es un ejército complejo donde el grueso son bereberes pero también hay árabes lo suficientemente significativos como que para que la crónica mozárabe hable de árabes y moros y también hay asparicas y también hay por supuesto seguramente algunos de esos marineros coctos que llegaron con los refuerzos también se enrolarían en las fuerzas de Tarix porque era lo normal y lo que había pasado en otros frentes como en Chipre en la Cirenaica etcétera etcétera Tarix con 12-13.000 hombres y un ejército godo ya concentrado en Córdoba pues tenemos ahí ya el enfrentamiento que lo lógico se produzca cerca de las playas de desembarco es decir lo lógico que hubiésemos pensado pero no parece que se dirijan directamente a la playa digamos a donde están que es más o menos la vallada de Algeciras sino que la idea es casi más bien Tarix que se acerca a donde están los visigodos no, no, no fíjate no, no fíjate las fuentes lo que nos dicen es lo siguiente lo que sabemos por las fuentes es lo siguiente Rodrigo está en Córdoba y se dirige a Algeciras claro tú te pones a ver un mapa y dices cuál es la ruta que sigue y aquí ya tenemos que entrar vamos a hacer un esfuerzo voy proyectando mapas ¿de acuerdo? Espera pero primero vamos a coger el Google Map porque el vídeo que yo tengo hecho es de yo fui contando mientras tanto el problema el problema es que sabemos que Rodrigo está en Córdoba vale voy a poner Córdoba porque no todo el mundo conoce Córdoba eso es lo primero lo segundo ¿dónde está Tarix? Tarix el Agbaj Mazmúa pero también otras fuentes como el Fatal Andalus y otras insisten en que se quedó cerca de Algeciras lo lógico es su base logística su posible puerto de escape si las cosas pintan mal es por donde le llegan los suministros etcétera etcétera es decir lo lógico es mantenerte en un puerto cerca de un puerto bien ¿qué sabemos del enfrentamiento? ¿qué nos dicen las fuentes? las fuentes nos dan muchos datos aparentemente contradictorios ¿por qué? porque durante mucho tiempo los historiadores nos hemos empeñado en buscar una solución filológica las fuentes árabes que insisto son muy tardías dan una serie de hidrónimos aparentemente muy distintos nos dicen nos dicen que la batalla fue en el lago ¿vale? incluso algunas fuentes muy 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 fiables nos dicen que fue en el lago de la tierra de Algeciras ¿vale? otras nos insisten en que fue en el wadi en el río del lago de la tierra de Algeciras ¿eh? fijaros lo que os estoy diciendo el lago de la tierra de Algeciras o el río del lago de la tierra de Algeciras pero también nos hablan del wadi un hakin del río de la madre del sabio o del médico pero también nos hablan del wadi beca o del wadi beco y también nos hablan del wadi laca no solo laco sino laca incluso leque y así seguimos ¿vale? así seguimos luego vamos a explicar cómo esto va a terminar dándonos guadalete ¿no? de forma confusa ¿qué quiero decirte? yo siempre he mantenido lo siguiente a mí como historiador me han enseñado que las fuentes más cercanas en tiempo y espacio a los acontecimientos tienen un grado de fiabilidad a priori mayor curiosamente aquí la única fuente contemporánea escrita por un contemporáneo además por un hispano godo que vivió en primera persona la conquista musulmana es la crónica mozárabe de 754 y da un lugar para la batalla dice transductinis promonturis literalmente las montañas de transducta ahora sí voy a poner el vídeo porque la gente transducta lo vas a explicar dónde es pero quiero que la gente vea bueno no digo que es transducta porque justo hay que pasar las montañas y llegar a donde es el lugar efectivamente cuéntalo y después lo explico lo vemos seguimos transducta es el nombre tardío uno de los nombres tardíos porque también tiene nombre griego pero bueno vamos a centrarnos en transducta es el nombre tardío latino para Algeciras de esto no hay duda Julia traducta Algeciras había pasado a ser traducta por ejemplo directamente ya abreviando en época de Gregorio de Tours finales del siglo VI y si os vais al cosmógrafo o anónimo de Rávena veréis que ya figura en dos de las entradas como transducta y en una como traducta de esto no hay duda es transducta Algeciras de manera que en principio transductinis en plural promonturis las montañas de transducta habría que ir a la zona de transducta digamos las montañas alrededor de Algeciras aún así nos empeñamos hay autores que dicen no, no, no porque realmente esto es Gibraltar el pañón de Gibraltar vamos a ver vamos a ver el pañón de Gibraltar lo primero es que es un monte ¿vale? de ese monte hasta la conexión con el resto de los montes hay un llano pero bueno vamos a dejar eso de lado lo que nos está diciendo es que Rodrigo viene de Córdoba ¿vale? en dirección a Algeciras y que la batalla fue en los transductinis promonturis ¿de acuerdo? ahora vamos a entrar con el tema de las calzadas estamos hablando de ejércitos los ejércitos no se mueven por cualquier sitio es algo en lo que yo siempre insisto porque a veces se nos olvida un ejército no puede circular por cualquier sitio necesita vías de comunicación viables esto lo sabes tú muy bien es decir ¿por qué te crees que los romanos no continuamente construyen calzadas? para usarlas después en caso de emergencia efectivamente porque hace falta una vía de comunicación lo suficientemente viable como para que un ejército de 10, de 12, de 15, de 20.000 hombres con todo lo que ello significaba pudiera desplazarse ¿qué sabemos de las calzadas? no en época romana sino a inicios del siglo VIII ¿qué sabemos de las rutas que realmente eran transitables y que eran las usuales para ir de Córdoba a Algeciras y de Algeciras a Córdoba? bien vamos a empezar con esto para que lo podamos entender sabemos que Rodrigo está en Córdoba y sabemos que Tarik está en Algeciras o cerca de Algeciras esto es lo que nos dice en la fuente en el momento en que comienza la campaña hay una cosa que a lo mejor es interesante que yendo un poco al mapa esto lo hago yo como como inexperto ¿no? como de ese tema Córdoba está en el bueno en el valle de Guadalquivir por lo tanto la vega toda la vega se abre de dirección digamos para que los que no son españoles lo conozcan un poco desde el sur de España está ahí Andalucía y justo en la zona noro occidental noro oriental perdona comienza el valle del Guadiana que se desliza en dirección sur occidental y cursa diagonalmente todo Andalucía pero ¿qué pasa? que justo al sur de toda esta depresión de todo este valle hay unos montes que hacen inviable o hacen muy difícil pasar desde el mar mediterráneo a Córdoba por las montañas es más fácil rodearlas y subir ¿no? por el valle del Guadalquivir que yo creo que ese es el tema ¿no? de por qué se choca en esta zona ya después discutiremos en qué zona y pero básicamente de Córdoba es más fácil llegar a Algeciras yendo por el valle que cruzando todos los montes ¿no? no no era necesario Francisco verás en estos momentos mira la carretera usual que hubiera cogido alguien en época romana para ir de la bahía de Algeciras a Córdoba hubiera sido la que llaman los especialistas B30 en denominación ¿vale? así de ¿por Málaga? no esta calzada salía de Cartella e iba hacia Arunda hacia Ronda ¿de acuerdo? y luego por un entramado muy denso de carreteras terminabas en Écija y de allí a Córdoba ¿vale? eso hubiera sido lo normal pero problema de esta carretera primero como tú bien decías tienes que afrontar terrenos muy montañosos toda la zona de la penibética y parece que ya no estaba o en uso o al menos no en uso para un ejército ¿por qué? volvemos a las fuentes cogemos Al-Hakam año 860 el primer testimonio árabe íntegro que tenemos de lo que pasó ¿de acuerdo? ¿qué nos dice Al-Hakam? Al-Hakam nos dice que Tari desembarca en Gibraltar que luego atraviesa el puente o se hace el ismo ¿de acuerdo? si te vas al texto ahora es el ismo ¿vale? el ismo que une el peñón de Gibraltar con el resto ¿vale? llega a Cartella y aquí viene lo bueno ¿eh? en árabe del bueno y siguiendo el camino a Córdoba llega a Algeciras ¿de acuerdo? a la isla verde a la isla de Unhaquín a Algeciras siguiendo el camino a Córdoba yo te pregunto vamos a ver si yo te acabo de decir que la carretera que lleva a Córdoba la calzada romana la usual hubiera sido de Cartella en dirección por la costa en dirección y luego internándose en la montaña a Ronda ¿por qué dice esta fuente que llega a Cartella y en vez de seguir hacia el norte se gira en dirección a Algeciras siguiendo el camino a Córdoba llega a Algeciras claro porque es otro camino no va por el camino normal sino por otro este movimiento te lo repiten muchas fuentes árabes lo lógico es que el camino José fuese hacia el norte Pepe es decir lo lógico que aquí hubiese ido de Gibaltar hacia arriba hacia Cartella y de Cartella en dirección a Ronda pero no él dice siguiendo el camino a Córdoba y se planta en Algeciras eso nos está dando una pista vamos a ver esta pista a donde nos lleva ¿de acuerdo? en época de Idrici el camino principal que iba de Algeciras por ejemplo a Sevilla salía de Algeciras en dirección a los barrios y de los barrios por el arroyo del tiradero o garganta del tiradero subía hasta el puerto de Ojen y Torrejosa y al pie de ese monte ya muy cerquita de la Janda salía ya en dirección a Medina Sidonia ¿de acuerdo? y de allí ya en dirección a Sevilla bien eso es un tema ¿vale? otro tema la calzada romana que venía de Sevilla cuando llegaba a la zona de Santipetri y de Chiclana en vez de seguir por la costa como podéis ver por ejemplo en los mapas del barringtonal en nuestra época a partir del siglo IV lo que realmente se hacía era seguir por Ad Hérculen y Mercablum es decir por el interior y luego cruzando el Barbate y contoneando la Janda por su margen meridional te plantabas en el río Almodóvar al lado de Torrejosa donde justo venía la otra el otro camino principal que iba de Algeciras a Sevilla y allí se cruzaban de manera que uno ahí en Torrejosa podía subir hacia Medina Sidonia ya ¿vale? y de Medina Sidonia esa es la B36 desde Medina Sidonia uno podía ir por la B14 hasta la A8 y te plantabas en Écija y en Córdoba ¿vale? ¿de acuerdo? luego veremos que incluso había una ruta otra ruta más pero digamos que esta ruta es la principal en época de de Tarix por eso la fuente te dice y siguiendo el camino a Córdoba se planta en Algeciras porque de Algeciras cogías en dirección los barrios subías por la garganta del tiradero hasta Torrejosa y al pie de Torrejosa enlazabas con la calzada principal Cantáneo viniera de Sevilla y podías subir hacia Medina Sidonia donde la B36 y la B14 te llevaban en dirección a Écija por un territorio mucho más abierto mucho más llano que el de la calzada de Cartella Ronda y desde Écija ya era muy fácil y muy cómodo terminar en Córdoba ¿me explico? ese es el camino que Rodrigo sigue desde Córdoba Córdoba-Écija luego vamos a ver como esto nos lo demuestran las fuentes Córdoba-Écija Medina Sidonia y desde Medina Sidonia va en dirección a ese paso que te permite enlazar por Torrejosa y seguir valle abajo hacia Algeciras porque su objetivo es Algeciras su objetivo es destruir la base logística de Tarí que es lo que uno hace cuando quiere combatir a un invasor acabar con su puerta de entrada de suministro de refuerzos etcétera etcétera ¿qué es lo que hace Tarí? lo mismo baja de Gibraltar Cartella se planta en Algeciras asegura Algeciras porque es su puerto logístico es su base y desde allí lo que nos dicen las fuentes las fuentes insisten que se planta junto al lago el lago de la comarca de la tierra de Algeciras y también el río del lago que hay en la tierra de Algeciras digamos esto un poco para los que están escuchando el podcast atraviesan los montes transductinos y llegan a una gran llanura donde está la famosa que ya no está la laguna efectivamente si te das cuenta estamos y ahora veremos que esto es importante las fuentes también nos dicen que la batalla fue en la cora de Asuna de Sidonia bien esto dice uno ah bueno pues entonces esto no es Algeciras vamos a ver estamos en un punto donde originalmente y repito originalmente hubo una demarcación territorial que antaño ya fue probablemente frontera entre un pequeño enclave bizantino mesopotamini barra Algeciras y los godos que son los montes transductinos por eso tienen significación en la crónica mozara y por eso aparecen dos veces pese a que son montañas muy pequeñas ¿vale? por eso y que también fue el comienzo de la cora de Algeciras esos montes transductinos que son la sierra del cabrito la sierra del algarrobo la sierra de ojén o de Algeciras porque ya estamos en Torrejosa la sierra blanquilla sierra del arca sierra carbonera toda esa zona que hace un arco y que aísla la bahía de Algeciras desde la zona que hay entre Tarifa y Algeciras hasta Jimena de la frontera por el otro lado toda esa zona es la cora de Algeciras y la cora de Medina Sidonia lo sabemos por testimonios como el de Albacri o Albécri que es un geógrafo del siglo XI y por fuentes que una y otra vez nos insisten en que la cora de Sidonia llegaba hasta Barbate entonces estamos en un punto donde ambas coras se rozaban estaban muy juntas de hecho estaba más cerca la janda de Algeciras que de otros puntos de esa cora por eso esa insistencia en el lago en el lago de la tierra de Algeciras el lago donde va el río el río del lago de la tierra de Algeciras y también la insistencia en la cora de Sidonia es un punto donde convergen dos provincias dos coras y es un punto lo suficientemente cerca de Algeciras como para que sea vinculado a Algeciras aunque esté en otra cora ¿vale? aquí hay que recordar a la gente que lo que es la laguna ya no está en la laguna de la Janda fue desecada me imagino creo que es en los procesos estos de desecación que se hacen en el siglo XVIII y XIX en la década de 1950 se despeca en la década de 1950 estas son las últimas casi ya digamos para evitar enfermedades típicas de paludismo estas que bueno más bien aquí fue una cosa puramente agrícola agrícola hicieron un pantano se desecan las 4000 hectáreas y que junto con las marismas de los ríos que iban a desembocar a la laguna pues eran 7000 hectáreas de marismas en algunos puntos el lago llegaba a tener 2 metros de profundidad pero generalmente era bastante somero ¿vale? de hecho en nuestra época era aún más somero porque os recuerdo que estamos en una época de baja pluviosidad una de las épocas de pluviosidad más escasa de la historia de la península ¿de acuerdo? entonces digamos que la laguna probablemente no voy a decir exactamente dónde pero digamos que no estaba como en sus mejores tiempos que fueron el siglo 19-20 ¿vale? ¿de acuerdo? pues estamos viendo una vista un poco aérea de la zona y puse un vídeo que recreé yo y ahora estoy ya con el Google Map ahora os digo una cosa ¿por qué nos hemos entretenido en reconstruir los itinerarios de las calzadas? es que muy importante os recuerdo los ejércitos se mueven por vías de comunicación capaces de acogerlos si reconstruimos cómo eran las calzadas de esta zona tendremos un poderoso indicio de dónde se libró la batalla porque os recuerdo el testimonio de la 754 único contemporáneo tras ductinis promonturis estos no son Gibraltar no son Gibraltar porque en la segunda entrada de la crónica en que se menciona Néstor Monte se nos vuelve a insistir en que había que cruzarlos para llegar al Gezira y tú no tienes que cruzar Gibraltar para ir al Gezira si vienes de Córdoba no es Gibraltar no es tampoco ninguna de las sierras pegando a Barbate o a Bolonia no hay que cruzarlas para llegar al Gezira si vienes de Córdoba claro ni tampoco Guadalete ni de lejos luego veremos por qué ni de lejos vamos la peor de las hipótesis sería la de Guadalete y bueno a lo que vamos estos montes traductinos solo pueden ser esos montes ahora ¿qué calzadas cruzan esos montes? pues ya hemos visto que la calzada principal los cruza por Torrejosa Puerto de Ojén Garganta del Tiradero hacia Algeciras habrá que buscar la batalla probablemente en ese punto en el punto por donde avanzaba Rodrigo desde Medina Sidonia porque la calzada la había llevado de Córdoba a Ézica y de Ézica a Medina Sidonia y que iba en dirección a Algeciras ¿qué es lo que te dice la fuente? que Rodrigo iba a Algeciras ¿y Tari? ¿dónde tenemos a Tari? Tari ha salido a combatir claro Tari está investigando está digamos que está tanteando el terreno y fijaros qué interesante esa ruta Algeciras-Torrejosa tiene dos puntos de observación fabulosos que te permiten controlar el territorio uno está en un lugar que se llama Fuerte de los Castillejos que está más o menos a mitad de camino desde ahí tú puedes controlar toda la zona hacia Cartella y el segundo punto de control es Torrejosa Torrejosa es un cerro imponente desde ahí tú puedes ver el cruce del río Celemín y más allá de manera que tú podías ver venir a Rodrigo porque sabías que iba a venir por ahí porque era la única calzada que bajaba de Medina Sidonia barra Ézica barra Córdoba y lo estabas viendo kilómetros y kilómetros de manera que te daba tiempo a prepararte y fíjate que en la segunda versión de la batalla que da Al-Hakam nos dice Tarije estaba en el monte y muchos algunos historiadores por ejemplo Vidal Beltrán al traducir la obra dice Gibraltar en una notita no es Gibraltar es que no puede ser Gibraltar pues ya hemos visto por qué porque la batalla fue en los montes traductinos y Gibraltar no puede ser en los montes traductinos ¿de acuerdo? entonces ese monte probablemente era ese punto de observación de Tarije Tarije ve venir a Rodrigo y te dicen la fuente bajó y combatió y te dicen desde el cerro Torrejosa sí, sí porque él se claro verá Torrejosa era un buen puesto de observación yo de hecho creía que había sido el lugar donde realmente Tarije había tenido su puesto de mando ¿vale? pero para eso está la investigación y para eso está profundizar en un tema ya Eduardo Cábano y Francisco Jiménez ya me dijeron es que es un punto tan fuerte después de visitar el terreno varias veces después de una y otra vez mirar los mapas que es que es normal que Rodrigo tuviera bastantes prevenciones a entablar combate las fuentes nos dicen que durante ocho días se están panteando los dos ejércitos del 19 al 26 de julio y nosotros queremos entender por qué porque si Tarije permanecía en Torrejosa es una posición tan sólida es una posición tan fuerte con las montañas justo a tus espaldas que es muy difícil que Rodrigo se atreviera a lanzarse y lo que quería Tarije era que se lanzara ¿por qué? porque ya Tarije estaba en connivencia en negociación con dos tercios del ejército de Rodrigo con las alas del ejército de Rodrigo comandadas por los vitizanos ¿de acuerdo? entonces Tarije quiere provocar la batalla y para provocar la batalla tiene que adelantar su posición tiene que ponerle un cebo a Rodrigo Rodrigo está acampado de espaldas a la janda ha pasado desde Medina Sidonia ha cruzado el río Celemín y después de cruzar el Celemín antes de llegar ahí justo ahí cuando llega al Almodóvar que luego veremos que es el Almodóvar con casi toda seguridad es el Guadilaco el río del lago de las fuentes árabes ahí en esa zona del Almodóvar es donde establece su campamento o sus campamentos y claro Tarije le tiene que poner un cebo Tarije el cebo es avanzar unos dos kilómetros hasta un cerro que se llama de la Alcachofa donde va a instalar su centro el centro de su línea una línea que se extiende pues por más de tres kilómetros ahora veremos cómo ahora si queréis ya entramos en los detalles de la batalla ese movimiento de Tarije probablemente el último día el 26 de julio exponiéndose un poco más es decir bajando al llano aunque desplegando sus alas una apoyada en la loma de la Azulla y otra apoyada en las pendientes que empiezan a subir hacia Facinas pero con el centro en la remolache controlando el vado del río Almodóvar ese movimiento es lo que obliga a Rodrigo a lanzar su ataque y ahora si queréis ya entramos en la composición de los ejércitos y en la batalla claro digamos que es una llanura hecha pensada por una batalla acampada es decir digamos que le estabas ofreciendo a Rodrigo un espacio para cargar aparentemente bueno pero que si uno mira atentamente el mapa uno se da cuenta de que esa carga que empieza bien luego se va encajonando se va encajonando por la conformación del terreno por el Almodóvar y el Vico de manera que al final de la carga Rodrigo iba a estar metido en una trampa digamos que te han abierto la puerta y tú te has metido dentro y la altaguardia con la laguna también bueno tú verás si quieres ya entramos en la batalla vamos a ello vamos a ver volvemos a rebobinar un poquito ya tenemos el campo de batalla este es el campo de batalla todo conduce a esto el análisis de las fuentes el análisis de las vías de comunicación las fuentes insisten en que la batalla se dio cerca de Algeciras no en Barbate que está a 70 kilómetros de Algeciras cerca de Algeciras en los montes transductinos en la comarca del lago o del río del lago todos esos ingredientes están en este terreno estamos en los montes transductinos al pie de ellos en el punto donde el camino principal en la zona venía de Córdoba y tomaba dirección a Algeciras en la ruta de Rodrigo también en la vía de escape de Taric si las cosas van mal tenía abierta la calzada y en 30 kilómetros se pone en Algeciras y se embarca no en 70 no en 100 como Guadalete sino en 30 un día de marcha forzada para un ejército ¿de acuerdo? y estamos en un punto donde se reinventó un monte desde donde ves venir a Rodrigo un lago un río que va a desaguar al lago un cruce de calzada porque ahí se cruzan varias calzadas la A6 con la B36 con la que va hacia Tarifa con la que va hacia Algeciras en fin digamos que es un sitio estratégico que controla la zona tanto que en el siglo XIV va a ser también el lugar donde Alfonso XI durante su lucha que por el control del estrecho contra los miriníes y los nazaríes pues iba a acampar en dos ocasiones si no me falla la memoria que me corrija de ellos que probablemente lo tendré en mente es decir estamos hablando de un lugar donde necesariamente si tú tienes que controlar el estrecho vas a terminar combatiendo o vas a intentar combatir y eso fue lo que pasó aquel día luego os daré otros datos que confirman que este es el campo de batalla pero del estudio de las fuentes de las vías de comunicación de 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 lo que es la conformación del territorio todo indica que este es el lugar de la batalla ¿vale? bien el ejército de Tarik os recuerdo que tenía 12-13.000 hombres con él ¿cómo era ese ejército? os he dicho antes que de 2 a 3.000 árabes habría farikas probablemente coctos ¿eh? In Ben Had insiste en que los coctos participaron los egipcios participaron de la batalla del perdón de la conquista del Andaluz muchos de esos bereberes la mayoría que es el grueso de la tropa unos 10.000 hombres es infantería ligera pero también hay infantería de primera línea infantería pesada en esos 2-3 millares de árabes y de farikas y de egipcios que combatirían como combatían en este momento los ejércitos omeyas luego vamos a entrar en ello ¿no? este ejército tiene la peculiaridad de que es un ejército de infantería Al-Hakam insiste no había ni un solo jinete entre ellos y este testimonio de Al-Hakam es seguido también por otras fuentes árabes de hecho es lo lógico porque os recuerdo lo complicado que era pasar el estrecho es decir si tú además de embarcar 7.000 hombres tienes que embarcar caballos la cosa se complica muchísimo mira las naves bizantinas aptas para llevar caballos en este momento no más tarde en este momento llevaban 12 es decir Tarí pudo tener algún jinete yo no te digo que no pero no era algo reseñable para una batalla pudo tener pues forrajeadores exploradores pero no caballería en el término de un contingente lo suficientemente significativo como para ser reseñable por eso creo el testimonio de Al-Hakam que probablemente está tomado a su vez de un historiador nacido en Granada o granadino de comienzos del siglo IX porque uno de sus alumnos Abirrica estudió con Al-Hakam en Egipto y también escribió sobre las lecciones de historia de su maestro pero es un ejército de infantería ¿de acuerdo? ¿y cómo luchan los ejércitos de infantería omeya? tienen una digamos que un ¿cómo te diría yo? una doctrina consolidada al menos desde la época de Marwan I que es el Hamish Hamish es una formación en la que tú tienes primero una pantalla de tiradores de arqueros y de honderos la Mukadama tiene una infantería desplegada en tres grandes secciones formada en líneas en tres líneas de profundidad sufu que son lanceros que luchan hombro con hombro en formación cerrada y esas filas esas sufu se van relevando en el frente de combate ¿no? ¿vale? tiene una división central que se llama Kal que estaría en el cerro en el monte de la Alcachofa tendría pues la Maisara y la a ver si me acuerdo de la otra se me ha ido el nombre de la otra no te puedo ayudar el ala izquierda y el ala derecha el centro Kal el ala izquierda y el ala derecha y una cuarta división de reserva que en este caso estaría desplegada entre el cerro de la Alcachofa y Torrejosa guardando la calzada que te podría servir en un momento dado de vía de escape hacia Algeciras esa se llamaba Saka ¿vale? la división de retaguardia entonces tenemos arquero y hondero al frente para desgastar al enemigo cuando cargue tres divisiones delanteros en orden cerrado infantería pesada el centro en la Alcachofa una ala apoyada en la suya en las lomas de la suya otra hacia Fastina y la retaguardia la división de reserva la Saka entre Torrejosa y la Alcachofa ese es el ejército musulmán arqueros y hondero y lanceros básicamente ¿vale? ¿qué tiene Rodrigo? las fuentes nos dan cifras disparatadas nos hablan de 100.000 nos hablan de hasta 600.000 la fuente más comidita que es Iben Haldun nos habla de 40.000 los especialistas o no se mojan o nos dan cifras casi tan disparatadas como las que ofrecen las fuentes la mayoría con honrosas excepciones como mi amigo Yoyo Balba nos hablan de contingentes de 2.000 hombres por ejemplo un autor nos habla de que la cuarta parte de 7.500 hombres esto es ridículo ¿vale? ridículo pensar que Rodrigo acudió a esta batalla con 2.000 o menos de 2.000 hombres nos hablan de cifras nos hablan de cifras de menos de 10.000 o de 12.000 ¿vale? las fuentes árabes aunque exageran 100.000 600.000 40.000 sí insisten en una cosa los godos los superaban en número todas coinciden en eso todas y tenemos además una fuente muy cercana a los hechos que no nos habla de esta batalla pero sí de una campaña militar con pelos y señales que es la vida de Wamba del arzobispo de Julián de Toledo quien nos relata los hechos que él fue contemporáneo de ellos ocurridos en el año 673 y aquí lo que estamos viendo es un ejército que opera muy bien que se divide en turmas que es una turma nos dicen pues un un grupo de caballería sin tener muy no que no está muy bien definido lo que es no sé qué vamos yo lo tengo clarísimo hombre si se equipara al romano al gizantino claro si te vas a época romana pues sí es verdad una turma es una unidad de caballería que puede oscilar entre unas pocas docenas de hombres y algunos cientos pero el ejército visigodo siempre siempre tuvo un ojo puesto en su gran rival y en su gran modelo que es el ejército bizantino romano oriental que es una turma en el ejército romano bizantino de este momento una turma son de dos a tres mil hombres pues en esta campaña de Wamba vemos a tres turmas operando seguidas de una cuarta división vemos también como incluso se envía un refuerzo de diez mil hombres a esas turmas que ya están combatiendo estamos hablando por lo tanto de mínimo de que en la campaña de Wamba se movilizan veinte mil hombres mínimo mínimo con operaciones anfibias etcétera etcétera apostar por una cifra inferior exige mucho esfuerzo por parte de un historiador y cuando algo exige mucho esfuerzo por parte de un historiador quiere decir que algo está fallando ¿vale? porque cuando los historiadores nos empeñamos en explicar algo cuando las fuentes se empeñan en explicar otra cosa a mí ahí ya empiezo a preguntarme si el objetivo es que yo tenga razón a toda costa o el objetivo es estudiar las fuentes porque es lo que tenemos y podemos desconfiar de ellas y ser hipercríticos pero son nuestras herramientas ¿de acuerdo? y de esta del estudio de esa campaña lo que se deduce es que Wamba en 673 movilizó al menos veinte mil hombres y fíjate en qué condiciones Paco fíjate en medio de la sublevación de la tarraconense y la narbonense y sin bajar a Toledo por refuerzo sin bajar a Toledo por refuerzo en una situación muy parecida a la que tuvo que tener Rodrigo en 711 que os recuerdo que tenía también sublevada la tarraconense y la narbonense eso me lleva a pensar que Rodrigo probablemente en el peor de los casos juntó veinte mil hombres y probablemente la cifra se acercaba a veintiuno veintidós veintitrés o incluso veinticuatro mil hombres de veinte a veinticuatro mil hombres eso es lo que tuvo que tener Rodrigo aquel día ¿cómo era ese ejército? era muy diferente al árabe si el árabe tiene un núcleo de tropas hoy llamaríamos profesionales o al menos muy veteranas que combaten en orden cerrado que son tropas de infantería lanceros y una gran masa de arqueros de honderos de infantería ligera en el caso de Godo lo que realmente valía la pena era la caballería la caballería que además es una caballería que lucha como lanceros a caballo como caballería pesada bien armada bien equipada bien adistrada porque está compuesta en su mayor parte por nobles que tienen desde desde chicos el afán de mostrarse como lo que son realmente lo que justifica su preeminencia social que es la de ser guerreros espatarios gardingos leudes y por supuesto bucelarios al servicio de grandes señores eso es lo que forma la caballería Goda visigoda hispanogoda como queramos denominarla ¿cuántos podrían ser? bueno probablemente Rodrigo acudió con la mayor parte de sus espatarios y de sus gardingos probablemente también había muchos de sus leudes con sus comitivas y muchos grandes señores tanto obispos como laicos con sus propios bucelarios yo me inclino a pensar en que quizás un tercio o algo menos de esa fuerza era caballería a siete mil hombres el resto que eran gentes de leva campesinos siervos armados con lo primero una onda un garrote una lanza un cuchillo ¿vale? es decir dos tercios del ejército de Rodrigo eran tropas muy mal equipadas muy mal edestradas y con escaso valor combativo y un núcleo muy potente de tropas montadas aguerridas y bien equipadas ¿cómo estuvo dispuesto ese ejército? esto si nos lo dice la crónica mozárabe y con ella las fuentes árabes en tres grandes divisiones una central comandada por el propio Rodrigo y dos alas las fuentes las fuentes árabes dicen los hijos de Bitiza no tenían 8, 9, 10 años son los hermanos por ejemplo la crónica mozárabe nos señala uno de ellos copas ¿vale? la división en tres grandes en tres grandes divisiones ¿y cómo fue la batalla? ¿te la cuento ya o quieres preguntar algo? yo prefiero no interrumpirte estoy poniendo fotos de un vídeo que hice con con yeyo en verano en el que se ven las almas visigodas por lo tanto tú siga hablando que yo estoy disfrutando de la conversación allí vamos lo que nos dicen las fuentes es que hubo durante siete días al menos siete días quizás ocho una serie de combates parciales de encuentros entre campeones fíjate que curioso que en nuestro campo de batalla una de las zonas se llama todavía hoy pago de los arraeces ¿sabes lo que es un arraez? no viene de la avesoria un garabaco significa campeón capitán vale fíjate que qué bonito arraeces ¿no? otro de los topónimos que tenemos es loma de la azulla y en árabes significa del extremo del ala ahí estuvo apoyada una de las alas de Tari eso al final nos está indicando que a lo largo del tiempo ¿no? en ese territorio la memoria oral del pueblo probablemente sí luego voy a dar algunas tradiciones de la zona que hemos recogido que son muy llamativas también que estamos hablando de tradiciones populares no tienen más valor que eso pero oye a veces el recuerdo queda ¿vale? fíjate Ojen Torrejosa Cerro de Ojen a veces se hace derivar el topónimo de una fuente latina y sería aquello originalmente según esa teoría hubiera sido el vicus o la villa de Urcianus ¿no? de Ursus ¿no? ¿vale? y de ahí derivaría el nombre pero hay otra hay otra posible explicación del topónimo que sería ojer ¿qué es ojer? ojer es una palabra ya en desuso que significa ojear atisbar vigilar ¿vale? y eso es lo que era Torrejosa os recuerdo desde allí Tariq probablemente controló la llegada de Rodrigo ese era el monte desde el que vio llegar a Rodrigo sigamos ejército visigodo tres grandes haces Rodrigo en el centro Opas y su hermano en las dos alas hermanos de Vitita del anterior rey habían estado a las malas con Rodrigo ¿vale? y Tariq en frente se ha desplazado desde Torrejosa hacia el cerro de la remolacha allí ha instalado su división central tiene otra de sus divisiones en la loma de la suya y la otra hacia Facina y delante ha desplegado ya su arquero y hondero después de siete días de tanteo parece que la batalla ya por fin al amanecer nos dice la fuente va a librarse y qué es lo que aquí tenemos que tener en cuenta cuando Rodrigo dice esta es la mía Tariq ha adelantado su línea ahora sí puedo romper sus líneas con una carga ahora sí y se lanza a la carga y va invocándote hacia la remolacha y se va encajonando entre el Almodóvar y el Vico el arroyo Vico luego aplicaremos ese topónimo también ahí en ese momento probablemente las alas de Rodrigo dos tercios de su ejército recuerdo que a priori tenía superioridad numérica eso le tuvo que dar mucha confianza 20 21 22 quizás 24.000 hombres frente a los 12 o 13 de Tariq justo en el momento en que la carga ya está a punto de desencadenarse de tener efecto ¿qué es lo que ocurre? las alas las alas según la mozárabe hacen defección y esto no lo corroboran todas las fuentes árabes traicionan a Rodrigo algunas fuentes dicen que se van otras que participan de la batalla a favor de los musulmanes da igual lo que nos interesa es que en el momento decisivo Rodrigo se queda con un tercio de su hueste y en inferioridad numérica 7.000 o 8.000 hombres como mucho frente a los 12 o 13 de Tariq y a partir de aquí ¿qué pasa? como sabemos cómo combatían podemos hacernos la idea podemos formular la hipótesis de cómo fue la batalla con el terreno ya podemos todavía saber más está en un momento en este momento ya perdón Rodrigo empezaría a sufrir las primeras descargas de flechas y de piedras perdón de proyectiles de onda de la Mucadama de esa pantalla de tiradores que los omeyas desplegaban al frente de su ejército eso ya tuvo que causarle las primeras bajas esos primeros impactos de flechas los arcos árabes por cierto eran potentísimos eran arcos largos muy parecido a lo que luego fue el arco inglés entre comillas grandes arcos de casi dos metros de envergadura que una flecha de un arco árabe te traspasaba aunque llevara cota de mallas a 50, 60, 70 metros te llevaba puesto ¿qué es lo que hacían luego estos tiradores? retroceder y meterse entre los huecos que habían dejado las tres divisiones de lancero ¿de acuerdo? a partir de aquí ¿qué es lo que ocurre? si Rodrigo mantuvo la carga se estrelló porque todos sabéis que ninguna caballería ninguna infantería ligera y era lo que él tenía es capaz de romper una línea de lancero en orden cerrado ¿vale? así que probablemente o no llegó a chocar o se estrelló ¿y a partir de aquí ¿qué? pues era de manual el centro de Tariq apoyado en el cerro de la Alcachofa aguantaría y las alas en la suya y en dirección a Faxina comenzarían a cerrarse y si miráis el mapa os daréis cuenta de que conforme esas alas se fueran plegando el grupo de Rodrigo sería empujado además el terreno cae hacia donde convergen el arroyo Vico con el río Almodóvar luego volveremos sobre estos dos hidrónimos ¿vale? de manera que poco a poco irían quedando totalmente envuelto con los marjales con las marismas que se formaban y que todavía hoy ese terreno está siempre encharcado húmedo en la desembocadura del Vico con el Almodóvar en lo que antaño fue la laguna de la Janda eso es también lo que nos dice la fuente de árabe el barro como se quedan embarrados como el caballo de Rodrigo se queda en el barro como en el barro encuentran su bota como encuentran tirados sobre el barro su manto el barro lanceros acosándote y tropas que se van quedando a cajón acojonadas también acojonadas y encajónadas en aquel marismo en aquel marismo teniendo los dos ríos los dos cursos que estarían secos que en este momento finales de julio estarían prácticamente secos el arroyo el arroyo es un arroyín lo estoy viendo ahora mismo como es mira lo cruzamos nosotros hace unos días el 17 de enero si no me fue de la memoria y tenía agua como para el almohadar tenía agua para mojarte los tobillos ¿vale? y el bico apenas era un hilillo para que te hagan idea pero el barro la maris pero donde convergen esa zona estaba embarrada y hacía días que no había llovido ahí es donde se quedó Rodrigo y ahí es donde ya se produjo la matanza que Al-Hakam dice que duró tres días ¿vale? esto puede ser una exageración otra fuente citando a Fuente incluso más antigua Amat al-Razi y Mijayam y Al-Hayam perdón lo que nos dicen es que todavía mucho tiempo después la zona estaba cubierta de huesos de hecho las tropas de Tarik toman el campamento de Rodrigo se hacen con un gran botín etcétera etcétera que aquí si quiere hacemos un inciso para saber qué pasa con Rodrigo y ya si quieres también terminamos de explicar por qué este es el campo de batalla ahora estoy justo en el lugar en el Google para que la gente lo vea estoy justo en la confluencia del arroyo del Vico con el río Almodóvar y esto es básicamente parecido al paisaje no estarían los molinos de viento estos que hay ahora que estaríamos hablando justo en esa época eso sí en la parte de atrás ¿no? en lo que sería ahí estaría ya la janda una zona pantanosa que ya no hay pero lo de enfrente sí que sería parecido unas colinas con cierto arbolado habría más arbolado posiblemente no, no, no había menos porque os recuerdo que estaba en una época muy fría y de extrema sequía probablemente lo que había era una de isas abiertas o incluso pastizales lo que es matorral ¿vale? en la zona digamos de montaña ahora es muy arbolada ahora es una zona muy arbolada incluso un poquito más atrás tenéis el parque de los Alcornocales que es una maravilla pero estamos en una época que ya desde finales del siglo VI y a lo largo de todo el VII ha sido un periodo más seco y más frío de lo normal y a comienzos del siglo VIII ya no es que sea más es que es insoportable al punto que desaparece mucho encinar que para que desaparezca encinar en España fíjate lo que tenía que llover aquí se ve una perspectiva que se ve desde lejos la llanura hasta los molinos y es justo lo que estaríamos hablando todo esto sería parte del campo de batalla todo esto sería parte del campo de batalla detrás de Tarix hay un campamento militar justo aquí de fascinas ahí hay una base militar una pequeña campo de maniobra militar también hay un campo de energía eónica hay también un merendero uno puede ir ahí y comer y echar un buen día en el campo la zona es muy curiosa está llena de lugares dignos de ser visitados vale la pena yo la recomiendo toda esa zona de Tarifa y de Algeciras es una maravilla en todos los niveles a nivel histórico cultural y medioambiental pues ya estamos centrados más o menos estoy justo en la zona del campo de batalla bien vamos a volver para que sigáis entendiendo que este es el campo de batalla que nos dice la fuente el afak mahmua por ejemplo pero también el patal andalus y otras que nos dicen que hacer Tarix después de todo esto después de acabar con el ejército luego volveremos sobre Rodrigo vale después de acabar con Rodrigo después de saquearle el campamento que es lo que hace nos dice que se da la vuelta y que se va a Medina Sidonia cruzando la fíjate angostura de Algeciras bueno a ver podría decir que Tarix va a Medina Sidonia por la angostura angostura desfiladero garganta de Algeciras si estuviéramos en Barbate que está a 70 kilómetros habría algún sitio que se llamara la angostura de Algeciras si estuviéramos en Barbate o en Bejer o en Bolonia y ya no te digo en Guadalete ¿verdad que no? no vale ¿dónde está esa angostura? bien después de pelear en el lago de la tierra de Algeciras junto al río del lago de la tierra de Algeciras Tarix lo que hace es volver por esa carretera principal de la que antes hemos hablado que pasaba que cruzaba los montes cerquita de Torrejosa donde empalmaba con la de Medina Sidonia ¿por qué no se va por ahí a Medina Sidonia? pues muy sencillo tenéis que imaginar el panorama dos tercios del ejército de los godos se han fugado más los supervivientes el caos que tenía que haber en esa calzada que era principal la B36 tenía que ser perdón la B36 la que iba hacia la B36 tenía que ser espantoso y lo que quiere Tarix es cortarle el paso a esa gente o al menos sorprender su base impedir que se hagan fuertes en Medina Sidonia que ojo Medina Sidonia era una ciudad muy fuerte de hecho los godos y los bizantinos se pegaron pues 40 años dando y tomando consecutivamente Medina Sidonia la toma de Eubigildo en 571 vuelva a pasar a manos bizantinas en 584 585 las vuelven a tomar a comienzos del siglo séptimo es decir si ese ejército los restos de ese ejército se recomponen en Medina Sidonia todavía había esperanza y eso es lo que no quiere Tarix por eso coge la calzada hacia Algeciras pero cuando llega a un punto que es el fuerte de los castillejos a unos 20 kilómetros 15 de donde estábamos de acuerdo toma otra ruta la que en los mapas de vía así calzada romana aparece como si no me falla la memoria B34 y que más o menos sigue lo que hoy sería la autopista A6 que atraviesa el parque de los Alcornocales que era la otra calzada que se podía usar de acuerdo es decir baja en dirección a Algeciras y ahí a la altura del fuerte de los castillejos que por cierto es un lugar impresionante espera que yo esta zona no la conozco si me estuviesen hablando de Paco hacia los barrios en los barrios ahí pues por esa zona ya se va hacia el norte cruza y dónde está la garganta de los la garganta de Algeciras esto ya el grandísimo el titánico la fuente y Alcántara en 1867 lo identifico perfectamente está ahí en los barrios justo donde hoy la A6 cruza los montes Tarazuctinos justo ahí está la garganta de Algeciras por ahí pasa Tari de ahí ya llega a Medina Sidonia y sabemos la autopista A38 sí porque la A6 es la de Asturias es la que viene de Madrid perdona me he confundido me he confundido lleva razón la que va precisamente hoy día hacia Algeciras atravesando el parque de los Alcornocales más o menos por ahí iba esa calzada romana así lo dicen varios estudiosos de las calzadas salvo que tú digas la A6 que sea la romana es a la A6 calzada romana no autopista vale vale creo que sí que te estoy dando bien es que perdonad pero como hablo de memoria y no tengo aquí no 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 tú tranquilo que me confundo yo con cuatro cosas creo que la corrección se llama A306 vale esta es A381 va a ser esta va a atraviesa el parque de los Alcornocales y va a parar Algeciras vale por los barrios pero lo que nos importa es que ahí está la garganta de Algeciras ya la identificó perfectamente Emilio Lafuente Alcántara en 1867 cuando hizo su traducción de los Agbach Mazmúa ya la identificó perfectamente cruza por ahí y las fuentes las más seguras nos insisten en que entra en Medina Sidonia que os recuerdo que había sido la última base de Rodrigo antes de la batalla por eso es importante para Tariq él lo que quiere es impedir golpear de nuevo daros cuenta que él está en tierra enemiga está en un lugar donde evidentemente se le puede levantar mucha gente está con un ejército pequeño ha obtenido una gran victoria es cierto pero si le da tiempo al enemigo para que se recomponga puede quedar eso en nada y él no quiere que quede en nada él quiere ya ha olido sangre y quiere conquistar y por eso toma Medina Sidonia ¿de acuerdo? y de Medina Sidonia ¿a dónde va? a Écija ¿ves cómo coincide todo? de Medina a Écija en Écija en el genil va a librar su tercera batalla la primera fue con Teodomiro de Murcia la segunda con Rodrigo aquí va a librar una batalla que las fuentes árabes dicen que fue tan dura o más que la que libró contra don Rodrigo y es en esta batalla donde ya se derrumba la resistencia aguda ¿vale? en Écija pero lo importante para nosotros fijaros siempre estamos hablando de Algeciras el lago de la tierra de Algeciras el río del lago de la tierra de Algeciras la garganta de Algeciras y siempre estamos viendo el eje las comunicaciones a Algeciras Medina Sidonia Écija Córdoba ¿vale? cómo nos vamos a ir a Guadalete cómo nos vamos a ir a Barrate cómo nos vamos a ir a Bolonia cómo nos vamos a ir al río Guadarrán que está en la propia bahía nos dice un autor no, es que la bahía el lago perdona es Albu Jaira no, por favor es que en árabe no lo digo yo porque sepa árabe pero sí una de las personas que está en el proyecto que en Zadejep en árabe no se puede confundir una bahía con un lago porque son dos términos tan distintos que uno es un masculino el otro es un femenino ¿vale? y en árabe se escribe a ver si sé decirlo porque para esto yo soy muy torpe como el que más J A I I L Jail se dice Golfo Bahía ¿vale? y Albu Jaira Lago Laguna no se pueden confundir no puede ser en la desembocadora del Guadarranque y tampoco puede ser allí por lo de los montes traductinos y estos no son Gibraltar ¿sí? entonces ¿por qué nos hemos empeñado en el Guadalete? ¿por qué? si las fuentes todas nos llevan a esto si la logística de los ejércitos su forma de combatir las vías de comunicación todo nos lleva a esto ¿por qué? vuelvo a repetir nos hemos dejado llevar por la filología pura y dura los ejércitos no combaten en las palabras combaten en el territorio los ejércitos están sometidos a una serie de imperativos logísticos y tácticos un ejército mella combatía de una manera determinada un ejército godo combatía de una manera determinada os planteo Guadalete supongamos que fue así Tariq habría dejado su base logística Algeciras a 100 kilómetros de distancia tres días de marcha forzada ¿dónde está Guadalete? algunos dicen bueno la batalla fue cerca de Arcos de la Frontera o en las inundaciones de las antiguas ruinas de la ciudad de Laca Laca ¿vale? quedaros con eso Laca ¿vale? en el Guadalete allí donde el Majaceite se junta con el Guadalete en la Junta de los Ríos 100 kilómetros en línea recta hasta Algeciras por por las los caminos y calzadas de la época hubiera sido más ¿de acuerdo? ¿tú crees que un ejército de infantería en el que según Aljakan no había ni un solo jinete se iba a meter ahí? ¿tú has visto como el Guadalete y Majaceite esa zona Arcos de la Frontera esa zona junto a donde es un llano ¿o lo veis? primero estás a más de tres días de tu base si te derrotan ahí estás muerto estás muerto literalmente si te derrotan ahí es jugártela y con un ejército de infantería ir ahí ya no es que es tentar la suerte es que eres un necio y Tarik no eres un necio incluso para llegar allí el camino más habitual el más lógico sería por donde está supuestamente en la batalla de la Janda es decir efectivamente tienes que subir hasta Medina Sidonia y luego ir en dirección a Arcos de la Frontera no tiene ningún sentido ¿por qué no hemos empeñado? dicen Guadilaco Guadilaca vamos a ver mira Laco Laca Beca son topónimos que en árabe son muy fácil de confundir porque os recuerdo que en el árabe las apocales no se apuntaban de manera que lo que tú tienes es una W por ejemplo KK y eso puede ser Guaca puede ser Guaco o incluso te puede bailar que apadece así en las fuentes árabes se puede demostrar en varias fuentes se ve perfectamente como citan a un autor que lo escribe como Laco y sin embargo él apunta Beco o Beca porque baila la W con la perdón la W perdón la L con la B a veces ¿vale? por eso hay esa confusión de topónimos Guadilaco que es el original Río del Laco luego va a derivar en Guadilaca en Guadibeca en Guadibeco incluso vamos a ver cómo llega a Guadalete cuando 1241 o 1243 si no me falla la memoria el gran Jiménez de Rada arzobispo de Toledo participante en la batalla de la Navas de Tolosa un hombre muy culto se pone a escribir su crónica general de España él cita fuente árabe y él escribe en su crónica en las copias en las primeras copias de esa crónica él escribe Bedelac terminado en C o Badalac terminado en C son copistas posteriores los que van a escribir Guadalek y va a ser más tarde todavía y sobre todo a partir de la primera la primera crónica general de España de Alfonso X 1274 cuando es hasta final pase a Guadalek terminado en T ¿vale? a esto le añades que Jiménez de Rada mete una gamba considerable confundiendo Medina Sidonia con Jerez ¿vale? que están a treinta y tantos kilómetros no tiene nada que ver Medina Sidonia y Jerez ni históricamente ni nada ¿vale? Jerez ni estaba ni se la esperaba en las fuentes árabes más las fuentes árabes primarias te quiero decir luego ya hay de todo pero digamos que en las fuentes árabes que se escriben entre el siglo IX y el siglo XIII no XIV incluso ¿de acuerdo? entonces ¿qué tenemos? que de Guadalaco Guadalaca Guadilek que también aparece en las fuentes musulmanas pues nuestro arzobispo y luego el copista y el y el redactor de la general de la primera de la primera de 1974 pues van a terminar por esa confusión también ayudados por esa confusión entre entre Jerez y Medina Sidonia en Guadalete ahora bien el topónimo Guadalete se puede explicar de varias maneras puede ser una mezcla de topónimo árabe y clásico río del olvido Guadilekto río del olvido ¿vale? podría ser también vinculado a un topónimo vinculado a un grupo bereber Guadi al light de uno de estos grupos y también de la misma ya hay perdón y de la misma manera Guadi al light al río del león pero no al río del lago ¿dónde desemboca el Guadalete? desemboca en la bahía de Cádiz en el golfo de Cádiz entonces ¿cómo lo explicamos? bueno es que Guadilaca sería Guadilaca es que no es Guadilaca es Guadilaco pero venga serían las ruinas de la ciudad cercana de Romana de Laca tal nada casa no casa nada no casa ni con las fuentes ni con los movimientos del ejército ni con la logística de los ejércitos ni con las vías de comunicación ni siquiera con este empeño filológico Guadalete no encaja en ninguna de las reconstrucciones que podemos hacer a partir de las fuentes de la batalla no encaja en las vías de comunicación principales camino de Córdoba si tú te bajabas del barco en Gibraltar bajabas a Cartella y para ir a Córdoba pasabas por Algeciras ya lo hemos visto y salías a Torrejorsa a Medina Sidonia a Écija y a Córdoba no tienes que ir a Guadalete para nada lo mismo ocurre con Barbate 70 kilómetros de Algeciras Barbate es mejor ubicación el río de Barbate bueno al fin y al cabo está el lago está la Janta también pero problema no están los montes traductinos desde los montes traductinos Sierra del Cabrito tienen los llanos de Tarifa luego si no me falla la memoria que espero que no me falle tiene San Bartolomé luego tienes La Peña luego tienes Bolonia y la Sierra de Plata luego tienes otra llanura y luego ya tienes la Sierra del Retín y por fin ya Barbate están están desvinculados por completo y por supuesto ya no es que no estén allí los montes traductinos es que el camino de Córdoba desde Algeciras no pasa por Barbate ni tampoco pasa el que venía de Medina Sidonia hacia Algeciras que haces combatiendo en Barbate o en Bolonia nada ni en VG digamos que la única ubicación que reúne todos los requisitos Montes Traductino camino principal a Algeciras Medina Sidonia Écija Córdoba Rutas de los dos ejércitos Insistencia en Algeciras Algeciras Base Logística Lago de Algeciras Río del Lago de Algeciras Garganta de Algeciras Todo eso con lo que cuadra es con nuestro campo de batalla solo con nuestro campo de batalla y fijaros que topónimos antes os he dicho tuya Extremo Esquina Ala antes os he mencionado Ojen Ojer Atalaya el lugar de donde se vigila de donde se atisba Incluso hay un topónimo que nos intriga muchísimo Vico ¿Podría ser Vico algo parecido a Beca? Hemos dicho que el hidrónimo Beca podría explicarse también por una confusión entre L y B LKK BKK pero y si en vez de un río hubo dos y por eso hay tanta también confusión con los hidrónimos ¿Y si junto al Ruadi Laco Río del Lago que sería el Almodóvar hubiera un segundo río donde las fuentes dicen que se ahoga o se embarra Rodrigo el Beca? No lo sé Es una hipótesis y no la tenemos a fondo trabajada pero es curioso que ese topónimo uno muy parecido aparezca también en el campo de batalla ¿verdad? Por lo menos a nosotros nos lo parece Y esto es lo que puedo decir si aparte de esto tenemos un elenco de fotografía aérea de imágenes lidas de testimonios orales incluso fijaros qué tradiciones tan curiosas hay en la zona no voy a decir exactamente el sitio pero muy cerca del campo de batalla una tradición popular vinculada que ha ido pasando de generación en generación vincula a la tumba de Rodrigo justo allí no voy a decir el sitio ¿vale? porque me han dicho que por favor no lo diga para evitar actos de vandalismo ¿de acuerdo? Otra tradición popular antiquísima porque ya aparece en el mapa de un ingeniero francés un ingeniero militar francés que participa en las operaciones vinculadas a Gibraltar en 1704 y hace un magnífico mapa de la zona esto lo ha descubierto mi compañera del proyecto la arqueóloga Ana María Benengeno en la biblioteca nacional francesa mapa de un ingeniero militar francés de 1704 fijaros lo que os voy a decir que sí que es una tradición popular pero qué curiosa qué curiosa justo en esa carretera Algeciras-Torrejosa en ese desvío por el fuerte de los castillejos donde hemos dicho que estaría el enlace con la otra con la que llevaba la garganta de Angostura perdón de Algeciras justo ahí ese castillo porque ahí hay un castillo está en la ruina de un castillo ¿sabéis cómo parece en ese mapa de ese ingeniero francés de 1704? ¿cómo lo recuso? Castillo de Rodrigo no, no, no mejor aún porque estamos en el bando que está invadiendo Castillo del conde don Julián que hizo entrar a los moros en España todo eso para explicarlo bien claro esa es la entrada de ese punto geográfico de la bahía de Algeciras del entorno de la bahía de Algeciras en el mapa de este ingeniero militar francés que ese cajón lo recogería por las tradiciones de la zona en 1704 tradiciones que están asentadas hay una torre de don Rodrigo en esa zona hay una torre de don Julián justo ahí también hay una torre del hijo de don Julián también ahí estamos hablando de una serie de tradiciones muy antiguas porque las tenemos recogidas algunas de ellas desde el siglo XVI vinculando siempre a personajes de la batalla Rodrigo Tariq Julián un hijo de Julián Tariq y Julián tienen lógica por Algeciras pero claro Rodrigo si supuestamente eran guadalete no tiene sentido que haya un topónimo vinculado a él en esta zona claro que sí y hay varios hay una torre torre de don Rodrigo y hay un sitio donde la tradición dice desde hace ya mucho tiempo que después de la batalla los restos de don Rodrigo fueron enterrados es una tradición popular no le demos mayor importancia pero es llamativa y esto me lleva a explicaros qué pasó con don Rodrigo porque os recuerdo que en época siglo XIII ya había una tradición de que don Rodrigo no muere y de que fue enterrado en Viseu que allí se lo encuentra en una tumba que pone aquí ya hace el último rey de los Godos Rodrigo tal y cual esa información la recoge un cronista de Tui no recuerdo el nombre se me ha ido fíjate también la recoge la primera crónica general de España de Alfonso X el sabio si no me falla la memoria ¿qué hay de cierto en esto? nada ¿qué nos dicen las fuentes primarias? muere Rodrigo muere y lo nos lo dice un contemporáneo 754 crónica Mozárabe Rodrigo muere en la batalla ¿qué nos dicen las fuentes árabes? muchas de ellas afirman que lo que se encuentra es su caballo un magnífico tordo ensillado todavía una silla maravillosa con guarnición de oro y piedras preciosas otras dicen que lo que se encuentra además es el botín la bota hundida en el barro también magníficamente adornada luego si quiere hablamos por qué hay tanto tanto en insistir en los adornos otros dicen que el manto tirado también enjollado hay una fuente que sin embargo nos dice una cosa que yo creo que es lo real ¿vale? que además de todo eso sí, sí pero además de todo eso encontraron a Rodrigo le cortaron la cabeza y la mandaron al califa de Damasco ¿vale? pues con ese con eso queda con pocas dudas de que no tiene muchos indicios te digo primer testimonio de la batalla crónica de 754 muere don Rodrigo en la batalla primer testimonio todavía hay un testimonio anterior a esta batalla aunque sea indirecto no sé pronunciarlo ¿de acuerdo? Kazar Hanra que es un pequeño palacio del califa Warid II si no me falla la memoria 743 está construido en lo que sería Jordania allí está la famosa el famoso la famosa pintura mural en la que seis reyes extienden sus manos en gesto de ofrecimiento de súplica de que aceptan su autoridad hacia el califa que está sentado en su trono ¿de acuerdo? fijaros que curioso allí está dibujado está pintado perdón el César de los romanos Heraclio está pintado Kisra el rey de los persas está el Negus de Aksum de Abyssinia de Etiopía hay otros dos reyes que algunos identifican con los chinos yo no lo creo no vamos a entrar ahora porque o con un rey de la India esto podría ser que sí ¿vale? y está nuestro Rodrigo con un yelmo en la cabeza está muy deteriorada porque a comienzos del siglo XX una expedición creo que alemana hicieron ahí un desaguisa intentaron llevarse la inscripción destrozaron parte del rostro en fin pero este sería el primer testimonio y si os dais cuenta está con los reyes vencidos está con reyes vencidos Rodrigo nadie tenía duda de que de que la batalla había sido de que había sido una gran derrota y de que un gran reino porque se le está comparando con los imperios de la tierra al imperio romano con el imperio persa con el imperio Aksumita con alguno de los imperios o reinos de la India y de Asia Central ¿vale? este es el el epílogo ¿no? es decir porque a partir de aquí ya después de la batalla de Écija esa segunda o tercera batalla si tenemos en cuenta la librada contra Teodomiro pues el reino visigodo se desmorona la resistencia ya va a ser muy puntual muy esporádica y sobre todo muy desconectada al año siguiente Musa en la primavera desembarca con 10.000 hombres ¿dónde? Algeciras volvemos a lo mismo es que es la clave de la conquista fijaros un testimonio que os voy a dar de 740 cuando hay una sublevación bereber en África el balí de Al-Ándaru está en Zaragoza porque está a punto de comenzar una campaña contra los francos ¿qué nos dice la crónica Mozarbe? contemporánea está escrita en 754 está hablando de 740 nos dice que manda el ejército la ruta del ejército fíjate Toledo Córdoba Montestras Tratustino Algeciras se embarcan para Ceuta ¿eh? ¿por qué esa insistencia en los Montestras Tratustino? y fíjate la ruta Córdoba Montestras Tratustino Algeciras es la misma ruta que en 740 hará Val con sus sirios que combatirá en Medina Sidonia a esos mismos bereberes sublevados en Al-Ándaru ¿de acuerdo? si estamos hablando de un camino que era el camino habitual para cualquier ejército que subiera de Algeciras a Córdoba o bajara de Córdoba a Algeciras por lo tanto es en ese camino y en los Montes Tratustinos donde debemos buscar la batalla y eso nos lleva al campo de batalla que hoy he tratado de dibujar pues dibujado perfectamente Pepe y sobre todo que nos das digamos una visión más cercana a los hechos históricos que la que siempre nos habíamos hecho en mente ¿no? es decir yo realmente claro nunca había enfocado Guadalete a lo mejor el mapa y es cierto que está muy lejos de supuestamente de la zona en la que un defensor va a hacer una salida ¿no? para parar un avance ¿no? es lógico que no te alejes tanto de tu base para parar un ataque lo lógico es esperar a que se acerque más a ti y destruirlo y las comunicaciones Francisco es que eso es fundamental que estamos hablando de ejércitos estamos hablando de 20.000 hombres 22.000 23.000 que llevaba Rodrigo con carros que la fuente árabe se avisan y varias de ellas hablan de carros y estamos hablando de Tarix con 12.000 13.000 hombres no pueden marchar por cualquier sitio tienen que seguir los caminos usuales y los caminos usuales en la época en época y en el siglo XII su itinerario es el mismo Algeciras hasta Arragba Arragba es la cuesta esto rejorsa y de allí hacia Medina Sidonia y en Medina Sidonia nudo de comunicaciones o vas hacia Sevilla o vas hacia Córdoba por la B 34 si no me fallo de memoria B14 A8 Córdoba itinerario romano estoy hablando ¿vale? Es que esa es la clave no Melguadalete no Bejer no Barbate no Bolonia no este es el punto clave y los ejércitos siempre combaten en lugares donde se dirime el dominio del territorio el dominio del territorio siempre es lo mismo comunicaciones logística pues coincido contigo que tiene todos los indicios de ser este lugar pues a ver si el alcalde de la zona se anima y empieza a hacer pues esto sería muy interesante porque tuvimos con el ayuntamiento dos dos entrevistas vía estábamos en plena pandemia todavía a través de videoconferencia había mucho entusiasmo y solo estamos pidiendo un permiso para una prospección arqueológica no estamos hablando todavía de excavar ni mucho menos pero bueno si no es por aquí que sería lo más fácil pues será otra vez cuando ya por fin el proyecto se pueda ya presentar se pueda armar y podamos ya pues llegar a ese punto que tanto ansiamos de ir en busca de testimonios materiales que no va a ser fácil que será fácil encontrar algo porque no lo sabemos porque cuál es la experiencia la experiencia nos dice que es muy difícil os pongo datos a Zincur todo el mundo sabe donde se libró la batalla a Zincur 1415 no se ha encontrado que yo sepa a día de hoy un testimonio físico de la batalla es difícil ¿vale? cadáveres y fosas comunes se puede hacer alguna por ahí bueno eso todavía puedes encontrarla pero no en el campo de batalla sino a lo mejor esquinao hombre me refiero a testimonios de una batalla no a que haya flechas que estuvieran en la batalla flechas y armas se cogen todas porque se reutilizan es difícil porque tenéis que parar en el contexto de la época después de una batalla primero los propios combatientes que habían sobrevivido y habían vencido se llevaban todo lo que podían y cosas que ahora a nosotros nos parecen irrelevantes como una punta de flecha tenían su valor ¿vale? era material que se podía volver a reutilizar etcétera tras ellos venía la gente del lugar y se llevaba vamos todo todo entonces yo creo que en Waterloo hasta recaban los dientes de los muertos sí, sí, sí por eso te digo que la experiencia nos dice que es difícil ahora también nos dice que a veces sucede en el campo de las navas de Tolosa se han encontrado testimonios en el campo de la batalla o pongo campos de batalla españoles el campo de batalla de Montiel o el campo de batalla en el que se libró la batalla entre Azruba Albarca y Escipión el africano hemos identificado ya varios en la cuba rota también encontraron cosas en la cuba rota efectivamente es decir esperanzas hay ahora necesitamos que nos den ese permiso tenemos buenos arqueólogos tenemos gente arqueólogos también dispuestos a colaborar con nosotros personas de altísimo nivel por ejemplo ese gran especialista que excava en Montiel quiere estar también echándonos una mano y no cito nombres por no involucrar a nadie si al final no quiere involucrarse pero me refiero que hay mucha gente con experiencia que yo ahí ya me quito de en medio yo me quito de en medio como historiador yo he hecho mi trabajo como historiador trabajar las fuentes y con ayuda de mi equipo lo vuelvo a repetir Eduardo Cábana o Cábano nunca sé decir bien su apellido Mónica Camacho Francisco Jiménez Kenza Deheb Ana Berengeno y Francisco Turrillo pues con ayuda de todo ello hemos ido perfilando 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 a partir de aquí solo nos queda ya una opción la prospección arqueológica así que ya no podemos seguir más adelante sin eso lo que tardemos no lo sé un año dos tres pero sé que antes o después por un camino o por otro llegaremos pues espero que lleguéis y que las autoridades al menos no molesten mucho porque tampoco estamos en una zona en la que se haga mucho daño son campos de de cereales con molinos de viento por lo tanto si los molinos de viento no molestan que uno es arqueólogo se haga una prospección me parece a mí que no puede molestar a nadie pues eso espero que haya un mínimo interés porque además esto es historia es patrimonio cultural y para una localidad como Tarifa como Facinas que está muy cerquita pues oye que últimamente ya sabéis que el turismo de campos de batalla está muy de moda sí, sí, es justo y al ladito al ladito de esta batalla tendríamos la del Salado que está muy cerquita la batalla del Salado tendríamos la primera gran batalla de la edad media española del comienzo del periodo de Al-Andalus y de la Reconquista y la última gran batalla campal la del Salado 1340 en un mismo término municipal ya quisieran muchos términos municipales que les tocara esa lotería efectivamente sin duda ninguna vamos a hacer preguntas de gente que está interesada y a ver primero se me acaba espera un momentín que no puedo ver la pregunta es que era una pregunta que ya hizo varias veces pero me la tapa una cosa aquí espera era sobre el otro posible rey que había aparte de Agila II había otro sí hay algunos indicios de que parece que durante unos días semanas no más de un par de meses pudo haber un tercero en discordia en Toledo ¿vale? era ese pero es muy confuso porque también podría ser el mismo personaje de 693 que ya hubo una sublevación en este caso contra Éxica trasladado a 711 es algo muy confuso pues esa pregunta está daba el nombre pero es que por algo pero ya te digo puede que incluso sea una transposición de un hecho anterior de 693 a 711 o no o puede que fuera también un candidato a ese a ese trono lo cierto es que la crónica mozárbara me nos deja lugar a duras estaba el reino metido en una guerra civil bueno hablan de la de la flota de haber existido una flota a disposición de Agila II habría intervenido en la conquista islámica de la Tarraconense y en las incursiones sobre el Sertimania y sobre eso es silencio es decir claro si estuviese en la zona digamos de la actual Tarraconense bueno de Cataluña esa flota hubiese participado en una defensa contra la invasión pero bueno realmente a lo mejor fue terrestre claro tampoco mira la crónica mozárbara nos habla por ejemplo de como Teodomiro rechazó un ataque de una flota bizantina esa flota probablemente era algún contingente de los que participaron en la reconquista de Cartago en 697 bien lo hizo con contingentes navales Teodomiro no lo sabemos lo que sí sabemos es que en 673 los visigodos tenían una flota que esa flota ya parece nombrada en época de Sisebuto que incluso puede que participara en una operación de Leo Vigildo contra los francos porque interceptaron una flota franca que iba a habituallar o a potenciar a los suevos ¿vale? pero al menos desde Sisebuto los visigodos disponían de una flota eso lo tenemos clarísimo y esa flota estaba operativa en 673 no solo operativa sino que peleaba muy bien es decir realizó desembarcos anfibios y tomas de ciudades costeras muy 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 bien en 673 en la nargonense ¿dónde estaba esa flota? ¿se dejó pudrir en los muelles? no lo creo yo creo que alguno de los rivales de Rodrigo probablemente Agila II la tenía en sus manos y la retuvo porque lo que sí insiste en las fuentes árabes es que esa traición a Rodrigo tenía dos pies un pie era la promesa de que Tariq entregaría a los traidores en este caso a los vitizanos las 3.000 fincas que muchas fuentes árabes una de ellas muy ahora hablaré de ella que puede ser muy buena nos dice 3.000 fincas 3.000 propiedades vinculadas al trono no propiedades privadas sino vinculadas a la corona que pasaran a ellos y ya lo digo Ibenalocutilla literalmente el hijo de la goda que era nieto de Sara la goda que a su vez era nieta del rey vitiza nos confirma esto nos habla de las 3.000 fincas nos habla de que ese fue el meollo del pacto incluso nos cuenta la historia de que su abuela Sara pues armó un barco en Sevilla y se fue a damas hablar con el califa porque un tío le quería robar su parte de la herencia su parte de esas fincas y el califa le dijo sí sí aquí lo pone claro estas fincas son tuyas ¿vale? y yo creo que eso fue así pero además nos dan otro elemento para la traición y ese elemento es el siguiente muchos de los nobles os recuerdo que el ejército de Rodrigo básicamente son tropas reclutadas por menadas de nombres ¿no? bucelarios o siervos de esos nobles alistados ¿no? muchos de esos nobles pensaban creían que aquello iba a terminar en lo que habían quedado las precedentes de 710 o incluso alguna de la que hay puede haber testimonio en las fuentes anteriores en época de en una incursión de saqueo en que después de la batalla Tari se conformara con saquear algunas ciudades de la Bética y reembarcarse y no fue así no, no la verdad que no fue así quizás se explique por qué no estuvo la flota porque todo el mundo pensaba que no iba a ser que bueno que vale que don Rodrigo moriría al fin y al cabo era un usurpador y que luego ya pondríamos orden nosotros pero nosotros no pudimos poner orden me refiero en el caso de Agila si fuera Agila hay una pregunta que es interesante porque es un personaje del que hablamos en un programa que tengo con Yeyo sobre la batalla de Covadonga es Opas dicen aquí el Opas que algunos sitúan en la batalla de la Janda es el mismo obispo Opas que los crónicos asturianas dibujan como interlocutor de Pelayo en Covadonga según algunas fuentes árabes sí nos dicen que es el mismo Opas que murió en Galicia Galicia para los árabes es todo el noroeste entonces ¿qué nos dice la crónica mozárabe? nos dice que este hombre existe pero nos dice que es hijo de Égica o sea hermano o hermanastro de Bitiza no hijo de Bitiza ¿vale? y le da un papel importante está con Taric perdón con Musa en Toledo e incluso parece que formaba parte de bueno pudo incluso pretender el trono pero en cualquier caso terminó colaborando con los musulmanes ¿vale? con Musa en concreto parece que entre comillas participa de la represión de cualquier intento posible de reacción frente a los conquistadores que sí sí no sería descabellado que la tradición que recoge a Opas combatiendo a Pelayo o bien sea 100% real o bien quisieran vincular al traidor con un justo castigo y lo colocaran en Cobadonga como todo buen traidor tiene que tener un buen final ¿no? en Asturias damos buenos finales o se forzó para que Opas muriera derrotado por un vengador de Rodrigo Pelayo recuerdo que según la tradición era un espatario y tenía cierta relación familiar también con Rodrigo y probablemente estuvo en la batalla que hemos hoy narrado probablemente estuvo Don Rodrigo casi con Don Rodrigo perdón Don Pelayo casi con toda seguridad y para mí es 100% un personaje histórico es decir si alguien dice que no es histórico que lo demuestre porque hay más testimonios a favor de la historicidad de Pelayo y más sólidos que en contra ¿vale? hay que hacer mucho lambique de historiador para negar que Pelayo existiera otra cosa que Cobadonga fuera lo que claro si fuese más o menos Cobadonga esto lo ha estudiado perfectamente Yerro Balbás quien quiera saber de esto que se vaya al capítulo correspondiente de su libro o antes de ir al libro que vea el programa y después compre el libro efectivamente pero que fuera un combate sin importancia vale vamos a ver lo de sin importancia entre comillas digamos que no fue una batalla de insida pero sí simbólica matándose vale pero es que eso no importa en una batalla en una batalla lo que importa es su trascendencia la trascendencia de esta batalla fue vital porque aunque fuera aquello un encuentro entre 40 y 50 vamos a suponer que fue eso lo que importó fue cómo quedó en la memoria y cómo esa memoria alentó la resistencia de los astures o asturianos o como queramos llamarlo durante los años malos que vinieron luego que fueron muchos de hecho tengo un programa que es bueno los ataques de musulmanes a Asturias la guerra contra Asturias y sí fueron muchos y Obierno fue el alma cada vez y más de un siglo hasta que el reino se consolida el reino no se consolida realmente hasta la época de Alfonso II el Castro entonces lo que importa de esta batalla es cómo quedó en la memoria cómo sirvió de acicate de empuje para resistir el programa ese que comento es yo digo ya que estamos haciendo hago publicidad un poco de los programas porque la gente hay cada vez más gente nueva en el canal y no conocen lo anterior y es una pena que programas magníficos como este de la Andalus frente al reino de Asturias de Josep Suñe tenga pocas visitas entonces siempre quiero sacar fondo de armario para promover un poco que la gente visite los programas anteriores tu serie sobre los visigodos es ya obligatorio que la vean todos aquellos que no estuvieron antes en Berungaltis que ya somos 30.000 Pepe ya esto es una cifra ya importante cuando empezamos el primer programa que hicimos en directo a lo mejor éramos 400 o 500 sí sí eso es importante más preguntas Paco si hay alguien sí sí vamos a ir acabando a ver preguntas en vez de Rodrigo no deberíamos decir Roderick bueno yo vamos a ver yo a mí me gusta usar los nombres que la tradición ha fijado podemos poner un ejercito y yo debería de saber árabe y debería de saber como me dijo en cierta ocasión un señor lo diré etíope porque citaba una fuente etíope y debería de saber también pues todas las lenguas de la tierra porque a veces hay que usar fuentes muy diversas yo prefiero decir Rodrigo porque es el nombre que se consolidó en la tradición española hombre si te vas a un documento del siglo XIII pues no aparece exactamente Rodrigo pero tampoco es Cayo Mario es Cayo Sumario es que el sentido tiene yo para mí a ver que cada uno es muy libre y muy respetable y si alguien quiere hacerlo ole ole por el que es más digamos que es más justo con las fuentes y además es más cierto y más sensato pero oye que yo creo que Rodrigo está muy bien tampoco pronuncio yo correctamente Tariq y tampoco lo hago bien porque hay que alargar mucho la A y yo no sé hacerlo en fin que sí pero lo que importa es que lo escribamos bien o que sobre todo que sepamos citar bien las fuentes yo tengo mi teoría es decir esto puede ser como me voy de vacaciones a London y me fui a New York yo prefiero decir Londres y Nueva York podemos terminar así porque mira también te habíamos de decir y friquilla porque ya se dice y friquilla pero no decimos y friquilla decimos África y cuando también te digo una cosa cuando empiezas a usar determinados al Andaluz al Andaluz ya empieza en 717 la primera vez 718 en una moneda pero antes sigue poniendo Speria sigue poniendo Span S-P-A-N S-P no sé si me explico es decir que lo hacen también tan rápido de hecho durante todo el siglo VIII y buena parte del IX la población mayoritaria del Andaluz siguieron siendo los descendientes de esos hispanogodos que seguían hablando una lengua derivada del latín y que seguían siendo en su inmensa mayor parte cristiano es decir las cosas no cambian rápido en historia nunca pero bueno yo uno de los nombres es cierto que algunos nombres que no hay traducción al castellano se usa en tal pero en otros que ya la tradición histórica española se dicen pues yo sé que hay nombres que tienen otro nombre el original pero no sé es decir ahí yo estoy a favor muchas veces de usar el más frecuente para que todo el mundo lo entienda yo también yo también fue muy pesado Rodrigo un mal líder o tenía digamos excusas para la derrota me refiero a la deserción de los gubiticianos están en pleno frente contra los vascones un col de rebelde en Cataluña es decir está claro que tenía muchos enemigos y los aliados no eran aliados tampoco buena pregunta muy buena pregunta vamos a ver qué nos dice la fuente de Rodrigo qué podemos entre sacar sabemos que era un hombre que tenía cierta experiencia militar de hecho algunas fuentes lo llegan a poner como si fuera un poderoso líder militar y que eso fue lo que le dio realmente el trono sabemos que probablemente con casi toda seguridad fue Dux de la Bética previamente a su acceso al trono su estirpe es un estirpe de hombres poderosos en su digamos sus orígenes familiares son de una de las grandes familias todo hace pensar que tenía una formación militar vale problema que también te lo dice la fuente el reino visigodo había tenido un periodo de paz bastante largo quitando una sublevación en 693 quitando algún pequeño conflicto en las fronteras con los francos y alguna algarada de los pascones no se ha vivido una guerra importante desde el año 673 o sea experiencia en grandes operaciones bélicas poca o nula vale segundo Rodrigo digamos que para mí comete tres errores de bulto y a mí me lo dibujan ya como un mal jefe militar primer error de bulto la precipitación el problema lo tenía Tariq no lo tenía Rodrigo os lo explico porque Tariq está en un enclave tiene un puerto Algeciras pero tiene un contingente relativamente pequeño cuanto más aleje más débil exacto digamos que está atado a una zona tiene un ejército básicamente de infantería digamos que puede raciar una zona relativamente pequeña del reino vale y digamos que está al fin y al cabo bastante aislado cuando el mar se cierre que se va a cerrar en esta época el mar se cerraba en septiembre octubre una flota no se arriesgaba habitualmente a navegar más allá de primeros de octubre y no volvería a hacerlo hasta marzo abril el problema que tiene Tariq es muy grande Rodrigo podía haberse limitado a marchar hacia el sur reunir tropas y quedarse en Medina Sidonia y probablemente se hubiera obligado en agosto o septiembre a Tariq a reembarcarse pero Rodrigo se precipita ¿por qué? ¿por qué reúne tropas a toda prisa? ¿por qué se precipita? la política Rodrigo no está pensando como un general está pensando como un político tiene un rival muy poderoso en la tarraconense y la nargonense probablemente otros rivales menos poderosos en Toledo y una buena parte de sus seguidores no son seguidores fieles los wittizanos o vitizanos ¿de acuerdo? ¿qué es lo que necesita Rodrigo? ¿qué es lo que necesita alguien? una historia rápida claro rápida y contundente por eso la fuente nos dice Rodrigo iba a Algetira es que te lo dicen así que iba camino de Algetira va buscando la batalla Rodrigo busca la batalla y Tarik lo sabe porque Tarik está bien informado Tarik tiene a su lado a don Julián y las fuentes le dicen que había muchos con él que les enseñaban y le ponían al corriente de lo que estaba pasando por eso puede enlazar también con los wittizanos por eso negocia con ellos ¿me entiendes? si Rodrigo busca una batalla decisiva Tarik sabe que Rodrigo tiene prisa por eso busca un punto fuerte esos montes un punto donde su infantería no podía ser flanqueada ni envuelta un punto donde tenía una calzada que en menos de un día de marcha forzada lo ponía en su puerto a punto de hacerse fuerza allí fuerte allí y luego retirarse con sus naves ¿vale? por eso esa batalla se diseña de esa manera con precipitación por un lado y con mucha preparación de antemano de Tarik por eso elige también el campo de batalla Tarik porque quiere dar esa batalla porque sabe que Rodrigo tiene prisa por darla y fíjate que hace Rodrigo se pega siete días tanteando porque no las tiene todas consigo porque se da cuenta de que aquello no es tan fácil de que enfrente tiene un ejército bien formado que sabe colocarse sobre el terreno y eso es otro error porque si tú te precipitas a una batalla lo último que tú tienes que hacer es dilatarla eso fue lo que hizo Valente en Adriana por el 378 dilatar la batalla ponerse a negociar con Fritigerno ¿acordáis? y eso le dio tiempo a Fritigerno a traer a los ostrogodos y a los alanos y a los contingentes de unos que había con ellos a Adriana para combatir aquel día si Valente empieza la batalla conforme se presentó ante el campamento de Fritigerno aún no teniendo sus tropas bien formadas se lo lleva puesto porque tenía la superioridad numérica y eso le pasó a Rodrigo si Rodrigo el primer día el 19 de julio hace batalla pese a la posición tan fuerte de Taric probablemente Taric a lo mejor no hubiera sido vencido pero después de la batalla se hubiera retirado porque no hubiera tenido tampoco una victoria no habría tiempo para negociar no habría tiempo para que la traición hubiera prendido en el campo de Rodrigo pero Rodrigo se pega siete días tanteando dudando y son siete días que sus traidores los vitizanos los nobles que están con él que controlan las alas dos tercios de su ejército aprovechan para pactar con Taric esto no solo es una batalla esto es una traición ese es el error más grave de Rodrigo a lo mejor no contaba con la traición no a él sino al reino pero es que era es que era obvio es que si tú tienes a unos vitizanos vamos a pensar que las fuentes árabes nos están contando toda la verdad a unos vitizanos que se te reúnen de forma bastante renuente a ti en Córdoba que sea quedan fuera en secunda acampando porque no hay confianza ¿cómo te vas a presentar una batalla decisiva si no confías al cien por cien en tu ejército? no plantees una batalla decisiva porque no tienes el control de tu ejército cuando tú planteas una batalla decisiva tienes que tener el control de tu ejército y Rodrigo no tenía el control de dos tercios de su ejército o ten rehenes de todas las familias que estén allí seguramente ese es el error de Rodrigo por eso fue un mal rey no porque no porque no gobernara mal que no le dio tiempo a los sumos tuvo un año año y medio como mucho dos la muerte de de vitiza se sitúa o a fines muy a fines de 709 diciembre o muy a comienzos de 710 enero-febrero hubo un interregno no sabemos si de semanas o de meses como muy pronto vamos a poner que Rodrigo llegara al trono en marzo-abril-mayo de 710 estamos hablando de alguien que gobierna y no de forma completa durante un año y un par de meses ¿por qué no interviene Agila segundo cuando tiene noticia de las derrotas visigodas en el sur? ¿creía realmente que no llegarían hasta su territorio? mira hay un precedente que a mí me ha hecho pensar mucho cuando Bamba hace su campaña en 673 se encuentra con que se le subleva un un conde en Narbona ¿vale? en la zona de la Narbonense y envía a su duque al duque Paulo probablemente su duque exércitus con un contingente y este también le hace traición junto con el duque de la Tarraconense este Paulo le ofrece una división del reino le dice yo voy a ser el rey del oriente o sea de la Tarraconense y de la Narbonense y tú de todo lo demás Bamba no aceptó ¿por qué señaló este precedente? a lo mejor Agila se conformaba con ser el rey de la Tarraconense y la Narbonense ¿no? lo cierto es que no hizo ningún movimiento o por lo menos las fuentes no lo registran lo que sí registran las fuentes es que Musa en 712 toma a sangre y fuego Zaragoza cae Zaragusta y que a partir de ahí Agila desaparece no sabemos nada de él probablemente murió en batalla no lo sabemos todavía hay otro rey Ardón que probablemente muere combatiendo la Narbonense en 720 esta más o menos respondía a la siguiente pregunta que era si había restos de los visigodos en la Septimania oye estos poderes hay más la crónica Mozáraben nos señala como Teodomiro termina haciéndose señor de un reino independiente lo que sería Murcia Alicante y tiene hasta un sucesor a Tanagildo y cuando se ha excavado lo que creemos que podría ser un edificio vinculado a Teodomiro hay quien dice que algunas de las marcas que aparecen indican que llegó a proclamarse también rey estamos hablando de una disgregación del reino en la que diversos poderes locales no solo no van a combatir a los árabes sino que van a pactar con ellos Teodomiro no tuvo ningún problema y después de Teodomiro todavía había un segundo señor independiente o semi independiente porque lo único que hacían era pagar tributo que se llama Tanagildo es decir que durante los primeros 40-50 años va a haber ahí un enclave en Levante Murcia Alicante toda esa zona independiente y probablemente hubo más Una pregunta un poco ya de relaciones internacionales ¿Por qué no aprovecharon los francos para invadir el norte de la península ibérica después del hundimiento visigoso? Porque no estaban para la alegría No estaban para el horno pavo Todos nos imaginamos a los francos en 732 en Poitiers ¿No? Es que 732 ¿Cómo estaban los francos en 711? Pues como estaban los visigodos en plenas contiendas civiles En ese momento tenemos al gran Carlos Martel mayordomo todavía mayordomo iba a morirse siendo mayordomo ¿Vale? Combatiendo contra varios de sus rivales y vamos a tener a Reyes Títeres sin ningún poder Francia la Francia merovingia estaba metida en conflictos tan graves o más que los que tenía el reino visigodo en ese momento ¿Cuándo dejó de estar en esa situación? En la década del 720 cuando Carlos Martel comienza a poner cierto orden aún así no controla por ejemplo toda la Quitania está fuera de su control la controla a Eudes ¿Vale? Es decir hasta 732 realmente Carlos Carlos Martel no va a tener la fuerza como para combatir a los árabes y todavía después de su victoria en Poitiers van a tardar mucho en desalojar a los árabes de Nargona y todavía van a seguir incursionando los árabes hasta el corazón de Francia todavía habrá que esperar a la segunda mitad del siglo VIII para que eso se dé la vuelta realmente ahí tenéis la respuesta los francos no podían Una pregunta que hacen es ¿cómo se llamaba antes Medina Sidonia antes de dos árabes? Sí el vocablo que estaba ya más en las fuentes era voy a ver si lo digo bien Asidona Sí justo es que lo busqué dije yo acaso no lo sabe José lo busqué por internet y es Asidona que viene y las árabes la llaman Asuna y también Sidonia ¿vale? Asuna Esto viene de Roma de una de la ciudad romana que se llamaba Asido Caeserina Augusta Efectivamente aunque ya en nuestra época casi todo el mundo decía Asidona sí Asidona ¿vale? y de ahí Sidonia Algeciras era Transducta pero también se llamó Mesopotaminoid ¿de acuerdo? aparecen nos decían no Mesopotaminoid es una tribu en el norte de África nos decían ¿vale? no no solo aparece en la descripción Orbis Romani que decían que solo aparece allí si uno se va a la Notitia Egre de Corone Episcopatum esto lo digo porque lo puse yo en valor aparece ¿y qué es la Notitia Egre de Corone Episcopatum? es una lista de obispados no puede ser una tribu incluso cuando hay una tribu vinculada a obispado los Barceos de Barca en la Sirenaica aparece nombrada la ciudad no la tribu ¿y dónde está? esto lo dice la misma fuente está en frente a Ceuta o sea es Algeciras y Algeciras estaba efectivamente es una isla la isla verde la isla de Unhaquín y la zona continental está metida entre dos ríos es también una Al Yacira por eso ahora me hablaban de las Al Yaciras las islas o sea que Al Yacira es isla mira entonces el canal de división debe significar eso por lo menos hasta 700 aproximadamente Don Julián que antes os decía que os iba a decir Don Julián algún día habrá que hablar de Don Julián porque aquí nos empeñamos en que era Godó mira nos podemos empeñar toda la vida pero el análisis de las fuentes nos hizo otra cosa el último testimonio bizantino bizantino de una Ceuta bizantina es del año 6, 8, 3 no creo yo que cambiaran mucho las cosas lo hubieran proclamado a los 7 vientos ¿vale? y Julián parece más casi latino romano que visigodo hombre claro es una farica probablemente aunque mira un compañero mío del centro de estudios bizantinos que ha impartido clases en la Universidad de Granada ahora está en la de Córdoba si no me falla la memoria Carlos Martínez tiene un trabajo estupendo sobre esto y demuestra porque es que lo demuestra que don Julián era de origen armenio y los nombres de sus hijos por cierto son armenios hay una pregunta interesante que tiene que ver un poco con el nacimiento de los ejércitos árabes en la época del siglo justo el séptimo que tiene que ver un poco con el programa que hicimos de Heraclio también que es la formación del ejército de Taric y la existencia de relevos entre las filas es por influencia romana no bizantina vamos a ver la doctrina militar omella de dónde viene sabemos muy poco de esto hay algunos tratados militares el de Arkami por ejemplo el de Balami hay algunos pero vamos a ver hay dos tradiciones militares en el mundo omella una es persa la otra es claramente romana ¿de acuerdo? os contesto a listo siempre pensamos a la hora vez como una gente que sale del desierto y que combate a camello o a caballo y todo esto nos olvidamos de que los árabes van a militar durante siglos en los ejércitos de romanos y persas que no estamos hablando de una colaboración puntual es que los federados y los aliados árabes forman parte de los ejércitos romanos desde hacía siglos es que hay emperadores como Filipo el árabe que son de origen árabe ¿vale? es que la reina Mavia envía tropas a la defensa de Constantinopla en época de Valente es que Juliano la costa lleva consigo un gran contingente de guerreros árabes hacia su expedición hacia Persia es que el propio Heraclio tiene tantos árabes consigo que es que en los poemas árabes de la época fíjate que bonito los propios árabes cantan y se se enaltecen como que ellos son los guerreros de Heraclio ¿entiendes? es que estamos hablando de una tradición los árabes sabían combatir a la romana y de hecho si tú ves árabes de esta época en bajorrelieves en códices en pintura van vestidos van combaten a la romana y van armados a la romana con cota de maya con lleno a la romana o a la persa que las dos tradiciones se mezclaban y de hecho los soldados bizantinos de Heraclio y de Correo II tenían muchos elementos ya en común en armamento en equipo y en vestuario ¿vale? cota de maya yelmo greba en algunos casos lanzas las lanzas araberan de morera de una madera resistente y muy flexible y una moharra potentísima y claro ese relevo de tres filas pues se parece mucho a lo que ya desde época anterior pero no solo eso sino en vejeción e incluso en el estrategismo nos dice que tiene que hacer la infantería pesada que por cierto y lo regada capaz de operar no de quedarse estática en el terreno sino de operar es justiniano en la segunda parte de su reinado y la mantienen todo incluido Heraclio yo creo que Pepe con estas preguntas ya podemos finalizar hay una aquí los romanos se copiaron esto no esto no es la tienda pregunta porque no es de este periodo es previo los romanos se copiaron de los persas en los catafractos eso sí es cierto pero eso no viene de esta época no viene de esta época los catafractos que eran muy potentes bueno pues fueron los que tuvo que con los que tuvo que lidiar por ejemplo Alejandro y hay una tradición que entra en la caballería griega y que luego incluso va a llegar a los aunque realmente los catafractos romanos petín de donde van a beber no solo de los persas sino también de los sármatos ya luego de lo que es la caballería sasánida esta se influye mucho en la romana la sasánida no la quemerida la sasánida y los sármatas yo creo que los usaron también bueno auxiliares de un tiempo mucho mucho pues José ya más o menos tenemos acabado este programa con la gente ahora que empiece ya la batalla de la janda o la batalla de los montes traductinos que te gusta más a ti montes traductinos me gusta más esa pero porque es el único nombre que de verdad sabemos que estuvo en la batalla es decir porque es el que nos da el cronista de la mozárabe un hombre que estaba vivo cuando se libró esta batalla nos dice que la batalla se libró en los traductini promonturi en los montes de traducta no le veo mayor problema en llamarla la batalla de los montes traductinos o batalla de las montañas de traducta y si hubiera que elegir un río pues sería el Almodóvar o la janda pero ¿por qué no la batalla de los montes traductinos? a mí me gusta más el nombre porque está en las fuentes pero ya te lo digo yo que el ayuntamiento va a preferir la janda porque viendo internet ya tienes que analizar Parque Natural o Antigua Laguna de la janda y tal más marketing ya te lo digo yo a ver es un nombre que ya se ha propuesto muchas veces muchos historiadores desde el siglo XIX por cierto todos pensáis en Guadalete siempre pero os aseguro que Guadalete termina de imponerse realmente a partir de 1944 ya en el siglo XIX grandes historiadores como Pascual de Gallango como Emilio La Fuente y Alcántara como Doci por citar solo alguno ya Saavedra ya señalaron que llevarse la batalla de Guadalete no tenía sentido había que llevársela hacia la janda al Barbate a Bolonia a Vejer pero hacia la janda y nosotros no solo hemos dicho eso sino que hay que llevársela al único sitio donde todo encaja ahí está cerca del monte y cerca de la janda del lago y del río y cerca de Algeciras pues José un placer como siempre yo creo que la gente que quiera profundizar en este periodo que lea tu libro Los Visigodos Hijos de un Dios Furioso y también los que tengo aquí detrás de mí que está Imperios y Bárbaros y El Águile y los Cuervos y si quieren las novelas también porque tienes novelas en la editorial Edasa también que están muy bien El Dios que habita la espada y Bajo el Fuego y la Sal Yo el de Dios todavía no lo leí porque lo tengo ahí guardado el que leí hace poco fue Bajo el Fuego y la Sal muy interesante y una novela muy llamativa en la que el protagonista como no va a ser es un asturiano pero realmente lo hubiésemos tirado a pedradas asturias pero bueno eran asturias Pues sí sí un personaje curioso un pirata un pirata asturiano un pirata un renegado asturiano que es un personajazo a las turquí es un personajazo Abu Masar a las turquí Tenemos un programa sobre el saqueo en la sede de Roma Saqueando el Vaticano los piratas andalusíes y norteafricanos Pues ahí el que lo quiera ver en Verun Artis tenemos también el programa sobre ese saqueo de Roma del año 846 no lo confundáis con el saco de Roma las tropas de Carlos V Efectivamente Pues José la verdad que un placer espero que vuelvas pronto a un programa en solitario o también si quieres un día con ello hablar un poco de ese origen militar y también histórico del Islam que me parece muy interesante porque lo que hicimos fue las primeras que ya un poco después de Mahoma esa expansión pero a lo mejor es interesante dentro de la península Arabia ¿no? como surge Sí Sí, sí pues lo hablamos claro que sí yo sabes que encantado de estar contigo y de hablar contigo y bueno ya si compartimos con ellos pues estupendo porque ya sabes que somos amigos somos colegas también y los dos historiadores los dos por esta época tan apasionante y además pues compartimos compartimos mucho nos ayudamos y siempre será un placer estar con él en un programa Pues ahí yo tiro el guante y ahora lo recogéis vosotros y ya veremos cómo gestionamos Pues nada muchas gracias José siempre te lo agradezco nos queda pendiente el de Conan el bárbaro y vamos a hacerlo hoy pero preferimos enfocarlo a esto porque está más digamos esta noticia está en los medios de comunicación y quisimos darle más fuerza al proyecto pero no se nos olvida a Conan Sí va a ser muy bonito hablar de Conan Alguien dirá pero ¿cómo de Conan? Sí, sí, sí Conan en el aspecto vinculado con la historia y elementos que tiene esa historia de Conan como muchas series de ficción porque los guionistas en el fondo lo que hacen es a veces ver en la historia fuentes de inspiración o directamente la copian Es que es muy importante la historia como fuente de fantasía mira no me resisto ¿vale? No, habla del libro de tu hijo En abril saca mi hijo Ciro Soto saca su primer libro él es filósofo saca su primer libro que es una novela de fantasía heroica decíamos antes épica o como queramos llamarla ahora os aseguro que una muy buena parte bebe de la historia que él es una pasión de la historia al igual que su padre y de la filosofía hay tantísimos elementos de sustrato histórico como los que puedes encontrar en Tolkien en Martin Martin, perdón en Abercrombie en fin todos los maestros de la fantasía siempre se nutren de la historia porque es que la historia es la gran historia no tengo dudas no tengo dudas y ahí tenemos mucho que contar pues cuando quieras y Ciro si acaba la novela pues me la envía y vemos como podemos construir un programa con él se llama el lenguaje de la guerra ahí te la dejo caer se llama el lenguaje de la guerra la novela ahí está vamos a ver si hacemos una vinculación de su libro con la historia y que elementos uso de la historia también venga pues muchas gracias José si quieres decir algo al público ya como despedida pues agradecerles que estén ahí agradeceros de verdad porque lo que yo hago tiene sentido por vosotros es decir si no fuera por vosotros yo sería un señor que se pasaba muchas horas delante del ordenador leyendo gente que lleva muerta mucho tiempo pero si vosotros estáis al otro lado esto ya sí que tiene sentido tiene el sentido de rescatar memoria y de convertirla en historia y de hacerla partícipe a gente que que bueno que aunque no nos conozcamos personalmente que a muchos de vosotros seguro que sí os conozco personalmente pero digamos que que aquí se establece un lazo un puente que para mí es muy especial y que me pone las pilas todas las mañanas pues tenéis razón es justo lo que hacemos los divulgadores escritos o en YouTube es lo que nos apasiona contarlo a los demás al final escribir un libro que nadie lea no sirve para nada hacer un vídeo de YouTube que nadie lo vea no sirve para nada lo importante es que la gente disfrute con nosotros y eso enriquece de hecho hoy me alegraste en la mañana o el día mejor dicho que es de noche el día cuando me dijiste que mi libro Cayo Mario que yo tengo que promocionar también mi libro que está imprimido más y el que lo quiera está a la venta en todas las librerías también en Amazon en cualquier enlace podéis comprarlo todos los libros de José están en un enlace que puse en la descripción del programa lo compráis por ahí y me ayudáis también si no en vuestra librería favorita pedís los libros de José Soto Chica pero ya que vais podéis pedir Cayo Mario de Francisco García Campa en la que cuento la vida de un personaje importante de la historia pero lo que me hizo mucha ilusión no solamente que alguien compre el libro que también es que la ONCE hizo una versión sonora para los miembros de la Organización Nacional de Ciegos Españoles y es un placer saber que estoy ahí y que muchas personas van a conocer a Cayo Mario y también Roma de forma sonora y la verdad que me hace mucha ilusión sí, sí eso es bonito es bonito que tu libro esté disponible para personas ciegas y además muy bien leído por cierto y es un buen libro así que mejor que mejor pues muchas gracias a la Organización Nacional de Ciegos Españoles por ese detalle ese detalle de apoyar la historia y que mucha gente disfrute ya te lo dije antes José gente de otros países también latinoamericanos españoles hispanoamericanos iberoamericanos porque si digo hispanoamericanos se enfada uno si digo iberoamericanos otros y si digo latinoamericanos otros entonces digo todos y así que no se me enfade nadie o todos hay mucha gente también que tiene problemas de visión y siempre me dice que los podcast y los vídeos de Youtube le ayudan a pasar mejor el tiempo también gente que está en hospitales amigos de Bellum Artist que pasan malos ratos en hospitales también dicen que les ayuda las historias habladas incluso que se pasan maratones de noche porque no duermen por dolores o lo que sea escuchando los programas y la verdad que eso es lo que más me motiva a seguir contando historias es decir que la gente aprenda a la vez que pasa buenos ratos creo que es la mejor forma de divulgar si puedes hacer que una persona pase un mal rato de una forma mejor aprendiendo pues mucho mejor que viendo un programa de tonterías que no enriquece aquí al menos pasamos el tiempo pero aprendemos también pues muchas gracias gracias a ti espero que el resto de gente se anime a leer tus libros los que no lo conozcan que es algo raro pero si alguien no conoce a José Sotochica que se anime a leer los libros y nada yo me despido como siempre espero que os haya gustado este programa de hoy esta historia hablada que cambia el nombre y el lugar de la batalla que da comienzo a la historia de la Andalus en España y también en parte al periodo que ahora se llama Reconquista no se puede llamar Reconquista el periodo lo llamaré Reconquista también comienza en este momento y gracias a José tenemos una visión del lugar que más se parece al de las fuentes históricas espero que os haya gustado este programa darle a me gusta dejar un comentario y si queréis compartirlo para que más gente aprenda donde están los montes trasdoctinos y también la batalla de la Handa pues Bellum Artis os lo contó ya sabéis que muchos programas seguiremos haciendo sobre historia antigua medieval que nadie espera un programa sobre los fenicios en guerra aquí en Bellum Artis lo tenéis por lo tanto para que sigamos contando historias que no son trending topic como se dice ahora los modernos necesitamos vuestro apoyo en Patreon en Paypal en Bizum o también si queréis en los sistemas de micromecenazgo pero no importa si no apoyáis porque lo importante es que aprendamos juntos y hagamos una comunidad en la que el conocimiento sea sinónimo también de diversión y entretenimiento y si podemos aprender y disfrutar a la vez creo que la misión está hecha muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada que va a ser en breve ya lo sabéis esto es un sin parar y no me da la vida como os digo muchas veces en broma gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no me da la vida 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 y no me da la vida